en agradecimiento a nuestros amigos de llanos literarios que con su apoyo fue posible este nuevo audiolibro muchas gracias a jose muñoz nicolás david negrete oviedo tom frankish e iván lópez hoy podemos continuar con este fascinante proyecto y seguir construyendo el futuro de la educación de una nueva generación de venezolanos gracias a su incondicional apoyo muchas gracias a nuestro gran amigo chigüire de twitter por llevar a cabo la labor de digitalización de la obra literaria del día de hoy su gran aporte es un nuevo paso hacia adelante en la faena por preservar nuestro patrimonio cultural e histórico en la búsqueda por rescatar nuestra identidad como venezolanos historia de caracas tomás polanco alcántara dedicatoria a mi hermano el ingeniero jesús polanco alcántara como yo padre de caraqueños hijo nieto bisnieto y tataranieto de caraqueños con afecto presentación este libro es un boceto de la historia de caracas para prepararlo ha hecho falta escudriñar más de cuatro siglos de la vida de la ciudad y reducirla a un poco más de 100 páginas se trata de lograr que el lector rápidamente y sin mayor esfuerzo se dé cuenta de cómo ha sido caracas a través del tiempo frecuentemente aparecen señaladas en los diversos capítulos las fuentes principales que pueden ser estudiadas por quien desea averiguar a fondo acerca de un hecho o una etapa procuramos insistir en la esencia de la conducta de la gente manifestadas en sus expresiones mejores y sinceras como lo son la forma de vivir lo que dicen los periódicos los edificios que se construyen y las maneras de actuar de los gobernantes frente a los ciudadanos y viceversa es caracas una ciudad que ondula en el tiempo se hunde y resucita vuelve a hundirse y de nuevo resurge se duerme y despierta tiene en su espíritu un continuo renacer que la ha hecho perdurar sobre los terremotos las pestes las guerras y la indiferencia de las gentes llegamos hasta un determinado momento que consideramos como el fin de la historia propiamente dicha y el comienzo de una edad contemporánea quizá la más difícil de la ciudad cuando enfrenta un reto que nunca antes se le había presentado pero la ciudad lo sobrepasará como tantas otras veces lo ha hecho este libro pertenece a la colección de historias regionales que ha querido ofrecer al país el señor presidente de la república doctor luis herrera campins no se trata de olvidar la historia del conjunto sino de no perder de vista lo parcial cuando se quiere entender lo general por esa razón era difícil al escribir sobre caracas la capital no caer en la tentación o el peligro de olvidarse de la ciudad y hablar de la república ojalá hayamos logrado el necesario justo medio agradezco la oportunidad que me brindó el doctor carlos felice cardot para escribir sobre esta ciudad en ella nací nacieron mis padres mis nueve hijos los cuatro vuelos seis de mis ocho bisabuelos y doce de mis dieciséis tatarabuelos el hábila forma parte de mi vida las calles de la ciudad de mi propia existencias tomás polanco alcántara capítulo 1 los primeros dos siglos cuando un fenómeno se ha repetido por cerca de cinco siglos parece evidente que debe estar íntimamente ligado a casi la naturaleza misma de las cosas ese es el caso del papel primordial de la ciudad de caracas en el territorio de lo que hoy es la república de venezuela permanentemente caracas ubicada en el sitio que don josé de oviedo y baños denomina el valle de san francisco desde su fundación por diego de los hada y hasta los días contemporáneos ha sido y es el centro político de la nación venezolana trataremos en lo posible de pintar a grandes rasgos el cuadro de la historia de esa ciudad narra el mismo oviedo y baños que don francisco fajardo habitante de la isla de margarita de donde era natural tuvo noticia de aquella parte de tierra que con 20 leguas de latitud de norte a sur ocupa 40 de longitud corriendo para el este desde borburata y comprendida en la gobernación de venezuela estaba habitada por innumerables multitud de bárbaros que poblaban separados la hermosa capacidad de su distancia don francisco oyó a su madre doña isabel ponderar en distintas ocasiones la fertilidad del terreno la benignidad del clima lo apacible del temperamento la riqueza de las quebradas y las demás excelencias singulares con que adornó la naturaleza a esta provincia era esa doña isabel la cacica india de la nación huayquerí y nieta de otro cacique llamado charaima quien lo era de maya cierta parte de las costas de caracas y fue tradición en esa familia de caciques alabar las excelencias singulares de la lejana provincia narra don jose que el señor fajardo siendo hombre de espíritu elevado de corazón magnánimo y de sagacidad imponderable dio en discurrir que le abría puerta a la ocasión para colocarlo en superior fortuna si llegando a descubrirla conseguía la dicha de poblarla conversaron madre e hijo sobre tal proyecto y dice la historia que doña isabel aunque como mujer prudente sabía de las dificultades de una resolución tan temeraria movida con la esperanza de los ascensos del hijo no sólo aprobó el dictamen sino que además lo instó a que cuanto antes ejecutase su intento así pasa caracas el mundo de las fantasías y recuerdo de una familia de caciques a la realidad que gracias al impulso de su madre iba a encontrar fajardo en las tierras que en parte controlaban sus parientes nietos como el del cacique de maya fajardo no alcanzó éxito en sus labores la gloria de fundar permanentemente a caracas estaba reservada a otro personaje también de leyenda don diego de los hada en quien concurrían además de la nobleza heredada las prendas de valor y experiencia adquiridas en las muchas funciones militares en que se había hallado según las crónicas aunque era de noble espíritu y poca salud no pudo negarse a cumplir la misión que le confió don pedro ponce de león quien venía portador en su carácter de gobernador de venezuela de apretadas órdenes del rey para que con todo esfuerzo procurase conquistar la provincia de caracas la pluma veterana del hermano nectario maría ha descrito con detenimiento en un importante libro la historia de la conquista y fundación de caracas allí están analizadas con detalle todas las circunstancias de esa difícil etapa de la integración del país hagamos referencia únicamente al hecho de que en una fecha que oviedo no se atreve a señalar pero que nectario maría ubica en el año de 1567 y el día de 25 de julio los hada fundó en el valle de san francisco una ciudad intitulada santiago de león de caracas para perpetuar su nombre el del gobernador y el de la provincia y además disponer de una base cómoda y conveniente para efectuar sus labores militares en la época de escribirse la historia de oviedo habitaban esta zona innumerable multitud de negros y mulatos y mil vecinos españoles entre ellos dos títulos de castilla y muchos caballeros de prosapia impresionaba oviedo el espíritu bizarro y el corazón brioso de los caraqueños inclinados a todo lo que es política aficionados a extremarse en el agasajo a la gente forastera y eran sus mujeres hermosas con recato y afables con señorío merece la pena recordar la bella noticia que nos da don josé del estado que había llegado la ciudad cuando él la conoció don juan de pimentel gobernador de la provincia en su informe rendido al rey y fechado en 1578 manifiesta que no le agrada mucho el valle de caracas pues lo considera más enfermo que sano por los vientos encontrados que en el corren las lluvias que durante el invierno hacen crecer las quebradas y los catarros que sufren los naturales que para ellos se hacen más importantes según el gobernador como tienen la costumbre de bañarse siempre quedó perturbado el señor de pimentel por no haberse encontrado oro en la provincia por la pobreza de sus casas y la falta de fortalezas pero en 1590 simón de bolívar el viejo en su representación a la corona como procurador y regidor de la ciudad nos muestra un cuadro distinto los indios están bien vestidos y tratados los vecinos que son pobres pero quieren trabajar piden licencia de importar algunos miles de esclavos negros desean explotar los hostiales de perlas necesitan otro justicia mayor pretenden que sea reducido el almoharifazgo real y entre otros deseos aspiran a estar sometidos a la real audiencia de santo domingo son todas peticiones que dentro de su ambiente mentalidad y época demuestran espíritu emprendedor e intención de actividad y progreso el tiempo sigue pasando y en 1637 la catedral de coro fue pasada a la todavía no centenaria caracas caracas va en ascenso el 2 de abril de 1676 el rey dispone que los alcaldes ordinarios de caracas tengan la superintendencia de toda la gobernación en lo político y militar cuando falle el gobernador y hasta tanto la audiencia de santo domingo no provea interinamente el cargo privilegio que se confirma en 1694 y después en 1706 el año de 1721 es para la ciudad de gran júbilo el soberano resuelve conceder al colegio seminario de santa rosa la facultad de poder dar grados y la erige en universidad con el título de real y las mismas circunstancias y prerrogativas de la de santo domingo para que así esta provincia logre el consuelo de ver a sus hijos con universidad sin gastos y riesgos como han padecido hasta aquí poco tiempo más tarde en 1728 caracas tiene una nueva autoridad la del teniente de gobernador y auditor de la gente de guerra para el buen gobierno y administración de justicia con potestad de conocer en causas y pleitos en materias políticas y militares ese mismo año la provincia empezará el proceso de un notable cambio en su estructura social política y económica pues la corona encarga a la compañía guipuzcoana que permute el cacao proveniente de caracas congéneros y frutos de la península y para ello la faculta para armar buques perseguir a los traficantes ilegales gozar de excepciones en el pago de impuestos etcétera el comercio y la producción tomarán enseguida una importancia hasta ese entonces no conocida y la ciudad verá sus calles y sus casas dotadas de un nuevo movimiento que sacudirá en sus raíces toda la estructura colectiva hasta provocar el levantamiento de juan francisco de león con todas sus graves consecuencias ya no se detendrá el progreso político y social de caracas y los acontecimientos se precipitan en 1776 la corona creó la intendencia del ejército y real hacienda con residencia en caracas y jurisdicción a las provincias de venezuela cumaná guayana maracaibo y las islas de trinidad y margarita para que gobierne la real hacienda cobre impuestos y otras contribuciones lleve cuenta de ellos controle gastos y obtenga los reales beneficios que serán de la corona simultáneamente fue erigido el tribunal de protomedicato en caracas destinada a controlar organizar y dirigir la formación de las personas que prestasen servicios a las gentes para la conservación y recuperación de su salud al año siguientes probablemente uno de los más importantes de esos tiempos el rey instituye el 8 de septiembre de 1777 la capitanía general de venezuela con sede en caracas con jurisdicción en el mismo territorio de la real intendencia y autoridad en todo lo gubernativo y militar el capitán general en caso de vacante debía ser suplido por el teniente del rey poco tiempo después en 1786 el proceso de maduración se complementa con la instalación en caracas de la real audiencia a la cual sigue en 1793 la creación del real consulado y en 1802 la transformación del obispado de caracas en arzobispado caracas es entonces sede del capitán general de la intendencia del consulado de la audiencia de la universidad y del arzobispado su estructura institucional dentro de la forma del imperio del rey de españa estaba completa pero no eran sólo instituciones políticas y sociales las que caracterizaban a la ciudad en ella se había formado un grupo social culto y poderoso que estaba alerta a los acontecimientos del mundo la ciudad vio con toda atención el movimiento de juan francisco de león contra los guipuzcoanos entre las sanciones aplicadas a león fue derrumbada su casa ubicada frente a la plaza donde se levanta la iglesia de la candelaria y simbólicamente se la cubrió de sal tiempo después unos revolucionarios de otras tierras también recibían castigo josé maría españa ajusticiado en la plaza mayor pero sus amigos manuel gual y juan bautista picornel condenados también pueden escaparse más tarde es un caraqueño de nombre no olvidado quien provoca serias conmociones políticas francisco de miranda los caraqueños se preocupan porque no entienden vivir sino bajo la tesis de la lealtad a la corona y firman adhesiones al rey haría falta el derrumbe político de la monarquía para que otras ideas se abran paso al terminar el siglo 18 paseaba andrés bello por las calles de caracas sus preocupaciones clásicas el señor don simón carreño ensaya nuevos métodos educativos y la familia bolívar se preocupaba por la educación del joven simón heredero de una importante fortuna la caracas anterior a 1810 no puede verse bajo la sola mirada de su organización e importancia política y económica otros campos habían ido tomando auge en la pequeña ciudad del valle de san francisco posiblemente el inventario hecho por el académico yldefonso leal en su obra libros y bibliotecas en venezuela colonial nos lleva a darnos cuenta del alma de la ciudad el estudio hecho por leal en diversos archivos permite comprobar abundancia de libros en las bibliotecas caraqueñas especialmente desde 1600 en adelante libros religiosos propios de la época y de sus costumbres junto a tratados y monografías jurídicas obras de historia de filosofía de literatura medicina botánica ciencias naturales etcétera llama poderosamente la atención del académico leal la influencia del pensamiento ilustrado manifestada a través de los trabajos de feijó campomanes etcétera y describe la importancia que tuvieron en su momento las bibliotecas del obispo antonio gonzález de acuña y más tarde la de josé de oviedo y baños no era por tanto ambiente de ignorancia el que reinaba en la ciudad y si de los libros pasamos a las artes plásticas don alfredo bolton nos revela que nuestra tradición pictórica es mucho más rica compleja y abundante de lo que nunca se había sospechado y que sin llegar al esplendor de los virreinatos no desmerece del de otras provincias en cuanto a pintura tanto en calidad como en cantidad bolton encontró que para la primera mitad del siglo 18 caracas vio florecer artistas de indudable calidad que han debido dar a la pequeña ciudad brillo pictórico más que ordinario en la segunda mitad del siglo 18 juan pedro lópez ocupa el centro de atención de cualquier estudio con su maravillosa colección de obras que lo convierten en la figura más destacada de su época y posiblemente de toda la etapa anterior a la independencia sin haber sido el único artista ya que número de pintores reseñados por bolton es realmente importante su catálogo onomástico de pintores da un total de 140 muchos de los cuales trabajaron en caracas debemos a las monografías de carlos duarte abundantes consideraciones sobre los numerosos artistas y artesanos que se destacan en la caracas del siglo 17 donde él constata la existencia de 240 plateros además de orfebres escultores y tallistas pedro ignacio ramos orfebre y domingo gutiérrez evanista cautivan la atención de duarte quien nos muestra como obra fundamental de gutiérrez gran parte de los retablos dorados de la iglesia de san francisco de caracas manuel pérez vila por su parte estudió ampliamente los problemas históricos que plantean las representaciones dramáticas en caracas que si bien quizás no fueron de excelente calidad al menos muestran la preocupación de la época por tan gratas labores el profesor josé antonio calcaño se complace en narrar la historia del coliseo de caracas que estaba ubicado a mitad de la cuadra entre las actuales esquinas de conde y carmelitas en la acera occidental construido en 1784 por el gobernador manuel gonzález de navarra y con capacidad hasta para dos mil personas en ese teatro hubo comedias veladas acróbatas y hasta ópera francesa la actividad musical provoca una cuidadosa investigación de calcaño quien la encontró desarrollada fundamentalmente en torno a las funciones religiosas adquirió la música poco a poco especial trascendencia hasta formarse con el tiempo una verdadera escuela musical de la cual son símbolos don bartolomé bello y el padre sojo este importante personaje creó una academia musical que trajo consigo el surgimiento de personajes que luego serán inolvidables en la historia de la música venezolana entre otros juan manuel olivares y pedro nolasco colón y más adelante josé ángel lamás josé luis landa eta y lino gallardo la música llegó a tener hasta cátedra universitaria provista por concurso leal cita entre los profesores a cargo de esa cátedra a ramón delgado bartolomé bello y cayetano carreño el centro de la cultura caraqueña fue sin duda su universidad la cual a pesar de sus defectos y discriminaciones condujo todo el proceso histórico y social de la capitanía y de la ciudad dentro de las grandes convulsiones ideológicas causadas por el contraste entre las nuevas ideas que entraban por todas partes y el tremendo impacto del ambiente de la época en el estudio de la vida de un caraqueño cuya importancia y calidad no puede discutirse don andrés bello nos permite seguir aunque sea a grandes rasgos como era algo de la caracas que precede a la independencia en su carta para josé fernández madrid bello hace referencia a la civilización intelectual de caracas en la época que precedió a la revolución esa frase impresiona a guillermo morón bello en su correspondencia además del recuerdo íntimo de la que él llama época feliz de mi vida permite descubrir en medio de esos testimonios de afecto la confirmación de varios hechos de interés así por ejemplo la famosa tertulia de la casa de los ustaris las comedias que se presentaban junto con volatines y sombras chinescas proyectadas seguramente en el coliseo ya citado los nacimientos como costumbre navideña las octavas de corpus celebradas con diablitos y cohetes los bosques de los alrededores de caracas las apacibles riberas del guaire de la nauco y del catuche y las faldas del ávila chacao sabana grande y petare como sitios de paseo y recreación pero entre todos esos elementos de juicio se destaca por su importancia la cita de la tertulia de los ustaris años más tarde diría don miguel luis amunátegui y no podía haberlo afirmado sin el testimonio de bello la casa de estos caballeros don jose ignacio don luis y don javier se había convertido en una especie de academia a donde concurrían cuantos en la capital de venezuela figuraban por las dotes del espíritu quiénes eran gracias menciona que se sabe que estaban entre esos que figuraban por las dotes del espíritu además de bello vicente tejera domingo navas espínola miguel josé sanz simón bolívar francisco isnardi muñoz débar vicente salias josé domingo días sata y basi garcía de cena josé ángel de alamo los montilla y otros morón nos denomina la generación de bello y proyecta estudiarla en sus representantes para lo cual diseña el esquema de uno de los más destacados entre ellos felipe fermín paul intelectual por temperamento patriota antiguo hombre culto de preclaras virtudes orlando araujo piensa que estos años son en lo económico de un crecimiento dinámico y diversificado a cuya expansión contribuirán rivalizando con el cacao en la balanza comercial el tabaco el añil el café y los cueros el padre cesareo de armellada describe los conventos e iglesias de caracas en el tiempo de bello cuatro parroquias san pablo altagracia santa rosalía y candelaria seis conventos san francisco san jacinto las mercedes las monjas concepcionistas las monjas carmelitas y el oratorio de san felipe neri y cinco capillas no parroquiales el calvario san sebastián la pastora santísima trinidad y san juan sobre esa organización religiosa estaba el obispo que después fue arzobispo con su catedral y su cabildo y el seminario esa estructura es circunstancia dice fray cesario que será una de las coordenadas que habrán de tenerse en cuenta quienes estudian a ese maestro y me permito añadir también a quienes quieran conocer a la caracas de esos años la caracas de ese tiempo recibe en su vida social un poderoso impulso con las actividades de orden sanitario primero de la expedición de francisco javier de balmis y luego de la junta central de vacuna causa un enorme impacto en la ciudad la importancia del adelanto científico que evitaría la repetición de las catástrofes que motivaron las graves epidemias padecidas años atrás el doctor ricardo archile aprecia que la importancia de las actividades de la vacunación fue admirable por más de un motivo tanto más si se toma en cuenta el tiempo en que actuó y los recursos de que dispuso resultó posible el éxito de esa junta por la estructura de la ciudad en la cual el mismo doctor archile en los estudios mencionados advierte que había receptividad en sus habitantes preocupación previa y permanente en la opinión pública respaldo unánime a las medidas que tomó el gobierno local presencia y trabajo de excelentes médicos y una buena disciplina en la administración de la vacuna todo supone es fácil de pensar una cierta situación de progreso colectivo caracas dispone para esta fecha de otro instrumento importante que no puede dejar de mencionarse la imprenta se cuenta que la imprenta llegó a caracas en 1808 a instancia de don mateo gallaguer y de don jaime lamb había en el fondo de la decisión de instalar una imprenta un problema político pues las autoridades estaban interesadas en disponer de un periódico que informara a la opinión pública sobre el estado de la situación política española por eso nace la gaceta de caracas en la cual figuró como primer redactor don andrés bello cuya respetabilidad era para todos una garantía de la bondad del proyecto el examen de la gaceta de caracas desde el ejemplar de su primera edición hasta los publicados después de los sucesos de abril de 1810 permite darnos cuenta del impacto de ese periódico en la existencia de la ciudad y a su vez el reflejo que en él existe de la forma como era la generalidad de la vida de caracas el número 1 aparecido el 24 de octubre de 1808 advierte en su nota editorial que mucho tiempo hace que la ciudad de caracas echaba de menos el establecimiento de la imprenta que por muchos años ha envidiado a otras poblaciones de menos consideración estaba ubicada la imprenta de gaceta en la calle de la catedral frente a la llamada posada del ángel e iba a publicar el periódico cada viernes y por el precio de real y medio o una suscripción de ocho pesos anuales la gaceta suplica a todos los sujetos y señores que por sus luces e inclinación se hallen en el estado de contribuir a la instrucción pública y a la inocente recreación que proporciona la literatura amena que concurran con sus producciones a las oficinas de su imprenta se ofrece para editar libros universitarios escolares y eclesiásticos y papelería en general y advierte que dará sólo noticias que tengan el mayor grado de autenticidad o probabilidad el propósito anunciado del periódico es informar sobre sucesos del exterior acontecimientos en la provincia operaciones comerciales entrada y salida de buques disposiciones oficiales etc el 28 de octubre de 1808 comienzan las noticias sobre el tráfico marítimo la goleta carmen procedente de cádiz llegó a la guaira y su capitán informó haber sido abordado por un corsario francés y que por esa razón echó al agua la correspondencia y papeles públicos el mercado local anuncia añil en flor de 12 reales y medio por libra cacao a 16 pesos la fanega y café de primera a 12 pesos el quintal tomás montilla desea vender una casa por 4 mil 130 pesos junto a las pilites en la calle que va de la iglesia de la pastora a la iglesia de la trinidad el conjunto de noticias llegadas de europa era suficiente para alarmar a la opinión pública el 4 de noviembre la ciudad conoce por la gaceta que al puerto de la guaira llegaron tres goletas dos españolas procedentes de puerto rico y curazao y una americana de londres en el mercado el cacao sube de precio y el café y el añil bajan algo se ofrece algodón a 17 la gaceta da ese día una noticia que urbanísticamente resulta curiosa la distribución del periódico ha encontrado dificultades porque en caracas las calles y las casas no están numeradas de este número en adelante comienzan a publicarse constantes noticias que reflejan un interesante estado social y llaman la atención por la permanencia del fenómeno la escapatoria de negros esclavos cuyos dueños aspiran a capturarlos y para ese fin dan las señales más características del prófugo nombre edad estatura y sus notas peculiares como cicatrices forma del pelo etcétera el subteniente antonio tor ofrece una casa en la esquina de la palmita las noticias siguen en el mismo orden barcos que llegan del exterior esclavos prófugos venta de inmuebles oscilaciones del mercado del café cacao añil y algodón y noticias sobre los sucesos españoles el 2 de diciembre la gaceta publica un aviso desplegado que indica los impuestos que deberán pagar los productos que se exporten por el puerto de la guaira añil algodón azúcar anís cacao café de tres clases cueros papelones quiso sebo suela el impuesto es diferente según fue la exportación sea para españa o para otros puertos de américa o colonias extranjeras el párroco de santa rosalía notifica la celebración de un solemne funeral por las almas de quienes han muerto por la religión el rey y la patria el 9 de diciembre de 1808 aparece un aviso oficial firmado por el capitán general juan de casas que hace pensar que algo ha pasado o estaba pasando se advierte al público que no debe imprimirse ningún papel discurso u obra que no haya sido previamente examinado por el auditor de guerra el censor o una persona designada al efecto sigue la entrada y salida de barcos en el puerto de la guaira índice evidente de una activa vida comercial y los negros continúan escapándose tanto en la capital como en las provincias en la gaceta del 23 de diciembre de 1808 se describe un acontecimiento importante sucedido el 8 de ese mes la distribución de premios en la capilla de la real y pontificia universidad siete premios de a un doblón cada uno otro de medio doblón uno de seis pesos y varios de media onza los premios fueron adjudicados unas veces por méritos y otras por sorteo y la gaceta advierte que esa práctica multiplicando los premios y variando las materias será favorable a todos los ramos de la instrucción la gaceta del 30 de diciembre de 1808 da noticia de un acontecimiento importantísimo la reapertura del teatro público de caracas ocurrida el día 25 de diciembre el cronista menciona varias notas que llaman la atención la adecuada forma como los artistas desempeñaron su papel en el pie correspondiente al buen gusto que comienza a propagarse en todos los ramos y la alegría pública y no equívoca que produjo la obra representada la españa restaurada el 6 de enero de 1809 el periódico informa sobre la celebración en el ayuntamiento de elecciones para los cargos de alcaldes de primer y segundo voto y de síndico procurador municipal según la gaceta del 20 de enero de 1809 la orden de la junta central suprema por la cual dispuso su reconocimiento como depositaria de la autoridad soberana del reino fue recibida con repique general tres noches de iluminación tedeum en la catedral salvas de artillerías y fusilería en la plaza mayor y sobre todo con el gozoso entusiasmo de todas las clases ese mismo día pedro faustino días hace notorio al público que ha logrado un alambique nuevo destinado a destilar licores y al costo que apenas llega a 300 pesos en la siguiente gaceta quizás como respuesta al ávido del señor días el señor félix o annon de nacionalidad inglesa se ofrece como experto en destilación de varios licores el 22 de ese mes de enero el claustro pleno de la universidad había elegido rector al doctor tomás hernández sanabria los negros siguen escapando del control de sus dueños y el mercado ofrece como siempre cacao café algodón etcétera al comenzar febrero de 1809 la ciudad de caracas despliega todas sus galas para recibir la visita del almirante jaime cockburn gobernador de curazao se le hacen honores de capitán de provincia la nobleza de la ciudad magníficamente montada salió a recibirle el pueblo le aclamaba el mismo bello sexo esta porción hermosa de la naturaleza dio con sus gracias el colorido a este espectáculo interesante haya gasajos banquetes bailes ceremonias religiosas se brinda por el patriotismo español la generosidad inglesa el afecto mutuo de ambas naciones y el odio eterno que han jurado al miserable corso que quiere desportizar al universo el gobernador inglés se fue el día 17 y así lo reporta la gaceta del 24 de febrero de 1809 en ese número se nos dice que los fieles habitantes de la ciudad que siempre se han distinguido por su patriotismo y odio contra los infames que los quieren perturbar se apresuraron a contribuir con sus caudales a sufragar las medidas que el gobierno se vio obligado a tomar con motivo de la expedición proyectada por el traidor miranda a quien se califica de seductor faccioso y revolucionario y se llama malvado autor de intrigas y de manejos sórdidos el capitán general ordenó entonces que se publicara la lista de las personas que habían contribuido a tal fin de allí en adelante la gaceta incluye entre sus noticias además del tráfico de barcos los precios del mercado la fuga de los negocios y las ventas de inmuebles una relación de quienes contribuyeron con mayores o menores cantidades para perseguir a miranda el 3 de marzo de 1809 comienza a aparecer en la gaceta un personaje que mucho tiempo después llamará la atención de don joaquín gabaldón márquez don gerardo patrullo quien ofrece al público una máquina de desmotar algodón por la cantidad de 300 pesos y posibilidad de rendir hasta 400 a 500 libras por día los sucesos de españa siguen cautivando la atención de los lectores de la gaceta los barcos que trafican con la guaira traen y llevan las mercancías y los negros continúan huyendo de las casas de sus dueños el 7 de abril de 1809 don eduardo berry de este vecindario y comercio ofrece en venta pinturas finas con marco y cristales muebles de caoba espejos un baño grande un reloj de campana un arpa un clavicornio y una vajilla de china azul inglesa días más tarde aparece otra oferta esta vez de medicinas de toda especie calidad y cantidad el 19 de mayo de 1809 se hace saber la llegada a caracas del capitán general don vicente en parán por esa misma gaceta sabemos que en la esquina de la torre había una platería propiedad del maestro miguel madrid y campón durante el año 1809 el estado de la ciudad sigue normal al menos según las noticias de la gaceta informe sobre la situación política europea tráfico de barcos que no llega a interrumpirse variaciones del mercado venta de inmuebles y escapatorias de negros se nota que a medida que avanza ese año hay más ofertas de ventas de casas y comienzan a aparecer nuevos temas de comercio libros y artículos de tocador el 27 de octubre la gaceta anuncia el prospecto para una guía universal de forasteros destinado a dar noticias de la situación civil económica fiscal militar y mercantil de la provincia obra de don andrés bello y que no llegaría a esta empresa hasta avanzado el año 10 y que ocasionó no pocos disgustos a su autor porque según se lee en la gaceta del 5 de enero de 1810 pues varios clientes al no haber recibido todavía su ejemplar le reclamaron el importe de la suscripción esa guía universal de forasteros habla de caracas como tenedora de un temperamento templado y apacible y describe la existencia en caracas del muy ilustre ayuntamiento una junta de caridad la real y pontificia universidad el tribunal de protomedicato y el ilustre colegio de abogados el libro fue editado en facímil en 1968 por iniciativa de mauro paes pumari con un estudio preliminar de pedro grases que demuestra la autoría de bello de ese trabajo el examen de la gaceta desde enero hasta abril de 1810 no revela novedades que hicieran presumir el cambio que se avecinaba el 5 de enero se anuncia la aparición de un nuevo periódico el 12 la elección capitular de alcaldes y de otras autoridades el 18 la orden de construir un nuevo cómodo y espacioso hospital así como el otorgamiento del título de marqués al oidor antonio fernández de león la caracas que aparece descrita en su único periódico de entonces tiene las características de una población pequeña culta apacible con activo comercio frecuente trato marítimo con las antillas y europa ciertos refinamientos de costumbres y un régimen político que parecía ser aceptado sin discusiones tres ilustres visitantes llegados en esos días a caracas confirman lo dicho el francés francisco de pons el alemán alejandro de humboldt y el inglés roberto semple el varón de humboldt nacido en 1769 y muerto en 1859 fue un hombre genial dotado de un talento extraordinario y de una cultura humanística y científica poco común en esa época visitó a caracas en el año 1800 y la ciudad lo entusiasmó en el tomo segundo de su obra viaje a las regiones equinoxiales del nuevo continente describe la ciudad le atribuye unos 40 mil habitantes se lamenta proféticamente de que no haya sido fundada más al este abajo de la boca de la nauco en el guaire allí donde se ensancha el valle al lado de chacao recuerda que caracas ha sido designada a menudo como una primavera perpetua expresión que después usará de pons humboldt pasó dos meses en caracas desde su casa en la plaza de la trinidad contempló asombrado el espectáculo de la quema de los cerros ascendió en parte acompañado por andrés bello a la silla de caracas y se muestra profundamente agradecido de la hospitalidad que recibió del jefe del gobierno y de todos los habitantes encontró en caracas más luces sobre las relaciones políticas de las naciones y sobre el estado de las colonias y de la metrópoli que en bogotá quito o lima vivió en las familias caraqueñas una jovialidad franca y la cordialidad unida a la cortesía de los modales observó dos categorías de hombres una adherida a las antiguas costumbres otra con gran inclinación por hábitos e ideas nuevas y entre estos últimos hombres distinguidos al igual por su afición al estudio la pasibilidad de sus costumbres y la elevación de sus sentimientos notó en varias familias justo por la ilustración conocimiento de las obras maestras de la literatura francesa e italiana y una decidida predilección por la música menos dedicación a las ciencias exactas y a la pintura y poca preocupación por la naturaleza narra gracias el viajero francisco de pons caracas 1960 que francisco de pons personaje viajero francés nacido en 1751 y muerto en 1812 vivió en venezuela desde 1801 a 1804 y publicó en 1806 un libro sobre su viaje ha sido objeto de numerosas ediciones de las cuales la última es la hecha por el banco central de venezuela en dos tomos el año 1960 de pons en el capítulo 10 de su obra hace una cuidadosa descripción de caracas le atribuye un clima que motiva el que la primavera reine allí casi de continuo según de pons caracas tenía para 1802 algo más de 30 mil habitantes divididos en blancos esclavos manomisos y algunos indios su estudio sobre caracas es muy menorizado las aguas provenientes de cuatro ríos guaire anauco caroata y catuche calle s de 20 pies de ancho rectilíneas y simétricas tres plazas públicas principales la mayor la de la candelaria y la de san pablo casas particulares bellas y bien construidas muchas de alto algunas de ladrillo otras de tapia casi todas con tejados de dos aguas y las de los notables amuebladas con decencia y hasta con riqueza de pons observa pocos edificios públicos una catedral modesta varias iglesias y conventos activa vida religiosa una universidad un teatro que no le llama mucha la atención tres frontones de juego de pelota y buenas comunicaciones con el interior y con españa encontró a las mujeres caraqueñas encantadoras suaves sencillas y seductoras la mayoría de cabellos negros y tez de alabastro ojos grandes y rasgados y labios encarnados el tercero de los viajeros citados que visitan a caracas en esos tiempos es el inglés míster robert semple quien en 1812 publicó un bosquejo del estado actual de caracas traducido al castellano en edición de montaña de venezuela diciembre de 1964 la descripción de semple sobre caracas coincide con las de de pons y humboldt destaca la rapidez de percepción actividad de inteligencia de los caraqueños recuerda a las mujeres de caracas como graciosas espirituales y simpáticas de atractivo en sus vestidos y andar donoso bondadosas y afables en sus maneras el teatro de caracas no causa a semple tan mala impresión como a de pons le agradaron muchísimo las aficiones musicales de los caraqueños de cuya perfección se hace eco para él las procesiones la ornamentación de los templos la iluminación de las calles las salvas de artillería y el repicar de las campanas forman un conjunto brillante que mueve el interés de todas las categorías la vista de las montañas y de los atardeceres y alboradas y las noches con luna o con estrellas observadas en caracas emocionaron profundamente al míster semple esta es la caracas que en 1810 va a iniciar el movimiento de independencia capítulo 2 el precio de la libertad la ciudad de caracas presencia tranquilamente el cambio que en 1810 se opera en la estructura y esencia política del país el lenguaje de la gaceta de caracas sigue siendo el mismo pacífico optimista romántico y sin vestigios de duda acerca del futuro del país hay una convicción general de provisionalidad la suprema junta se atribuye el tratamiento de alteza para todos sus actos pretensiones y documentos organiza el gobierno de las provincias y para ese fin designa secretarios del despacho para relaciones exteriores gracia y justicia hacienda marina y guerra un tribunal superior de apelaciones sustituto de la antigua audiencia real un tribunal de policía para entender de abastos pesos medidas alumbrado etcétera corregidores jueces civiles y criminales un gobernador militar inspector de tropas y una junta de guerra para la defensa de la provincia decreta prontamente la libertad de comercio con españa a quien denomina nuestra patria común y con las demás naciones amigas aliadas y neutrales mantiene el real consulado fija como cucarda nacional los colores rojo y amarillo de la bandera de españa y el negro como símbolo de alianza con la inglaterra esos colores estarían timbrados con el retrato o iniciales de fernando séptimo la sede de la junta y de sus secretarías fue trasladada de las casas consistoriales a la residencia del conde de san javier suponemos conocida de lector la evolución del proceso político que culminó en la declaración de la independencia el 5 de julio de 1811 previa a la celebración de elecciones la ciudad no refleja entonces cambios en su vida ordinaria pues las elecciones celebradas con plena libertad la instalación del congreso y sus deliberaciones y todos los otros acontecimientos políticos no alteran el ritmo ya conocido los barcos siguen entrando y saliendo del puerto de la guayra algunos negros esclavos continúan huyendo y don gerardo patrullo permanece en su activa labor comercial quien estudie con atención la colección de la gaceta de caracas se dará cuenta de que entre los electores que escogerán a los diputados e incluso entre algunos de los más importantes funcionarios de la nueva situación aparecen nombres que ya habían sido publicados en las listas de quienes dieron su contribución monetaria para combatir a miranda paulatinamente se va formando una difícil y cada vez más grave situación económica que parece no haber sido enfrentada debidamente y provoca las primeras reacciones de incomodidad que han sido extensa y cuidadosamente analizadas en diferentes trabajos muy bien conocidos una circunstancia extraordinaria producto de la naturaleza inicia la catástrofe de la ciudad y favorece la reacción política en contra de la nueva situación el terremoto que ocurre el jueves santo 26 de marzo de 1812 la colectividad estaba muy agitada por el cambio político las dificultades económicas los enfrentamientos armados y otras motivaciones negativas y en esos precisos momentos ocurre el sismo posiblemente en otra época o en otro momento el daño que causó aún siendo de la misma intensidad no habría sido tan grave pero en las condiciones en que se encontraba caracas el terremoto adquirió características de desastre cuyas consecuencias para la ciudad iban a durar mucho tiempo es difícil darse cuenta exacta de la magnitud del daño material causado por el terremoto en la ciudad porque casi todas las referencias a tales daños han sido utilizadas en una forma que parecería poco objetiva incluso desde el mismo momento del terremoto inmediatamente después del cual no faltó quien quiso hacer ver a la población que se trataba de un castigo divino causado por la independencia refiriéndonos únicamente a la cuestión meramente urbana la destrucción de la ciudad fue de tal magnitud que en la gaceta de caracas del 2 de mayo de 1812 se plantea formalmente la posibilidad de trasladar la población del interior de la provincia o fundar una nueva ciudad en la hermosa esplanada de catia donde se respira un aire puro se siente una temperatura más deliciosa y se disfruta de aguas excelentes la otra posibilidad era dejarla en el mismo sitio para aprovechar los materiales las calles los puentes y acueductos y en todo caso analizar las características que deberían tener las construcciones para que con seguridad y sencillez pudieran evitar los daños que causan los terremotos es evidente que las circunstancias políticas sobrevivientes no permitieron siquiera discutir a fondo tales posibilidades y la ciudad se quedó en su sitio las actas del cabildo metropolitano son documentos de gran interés para conocer la magnitud de los daños del terremoto y por tanto su negativa influencia en la ciudad el palacio del arzobispo y los salones del cabildo quedaron inhabitables el cuerpo se reúne desde el 6 de abril de 1812 en la capilla provisional de ñaraulí sitio que actualmente ocupa la iglesia de san josé de caracas la destrucción de la catedral obliga a considerar la posibilidad de construir una nueva en un terreno ofrecido a tal efecto por el gobierno las cajas del tesoro eclesiástico enfrentan severas dificultades la iglesia de san francisco según el acta del 22 de septiembre de 1812 estaba en condiciones precarias desplomada la pared que mira al naciente caída la bóveda del presbiterio averiado el arco toral y en tal forma inhabitable el convento anexo que los frailes formaron habitaciones provisionales en las afueras de la ciudad alrededor de la capilla de ñaraulí estaban congregadas unas 12 mil personas en viviendas improvisadas las lluvias contribuyeron además según el acta del 24 de septiembre a hacer más graves las ruinas de muchos edificios de la ciudad el 9 de octubre de 1812 las lluvias y el pánico continuaron causando estragos temblaba casi todos los días y nadie quería permanecer en sus casas sabemos por el acta del 3 de noviembre que en las riberas del guaire también estaba formada otra población de canis la reconstrucción de la catedral obligó al cabildo metropolitano a vender algunas de sus alhajas de plata para pagar los gastos todavía al comenzar el año 14 la catedral estaba reducida a una sola nave y carecía de techo en el crucero y presbiterio llegado el año 1816 el cabildo nota en el acta el 26 de abril que casi todas las iglesias de la ciudad están arruinadas y muchas de ellas totalmente inocupables el gobierno hizo saber que estaba interesado en terminar la provisionalidad de la barriada de ñarauli el año 1817 las autoridades comienzan a pensar en la posibilidad de trasladar la capital a otro sitio la situación urbana era difícil tanto desde el punto de vista de orden público como de la vida ordinaria de la población según documento del 16 de septiembre de 1816 el cabildo califica el estado de caracas como de extremidad infeliz la ciudad presencia en ese año un frecuente cambio de autoridades cada uno de los cuales impone una nueva estructura administrativa la llegada de monteverde el restablecimiento de la autoridad republicana por bolívar la salida de bolívar y la llegada de boves la vuelta de bolívar y su partida hacia el oriente del país acompañado de una importante cantidad de familias caraqueñas y el restablecimiento del gobierno español hasta el triunfo definitivo de la república en 1821 después de la batalla de carabobo además del daño físico la ciudad sufre otro difícil de medir pero de una terrible importancia la pérdida de una parte considerable de sus habitantes unos muertos durante el terremoto otros desaparecidos o muertos con las guerras y no pocos emigrados en la famosa retirada del libertador en 1814 según apreciaciones que blanco y aspuru atribuyen a varios historiadores e investigadores privados en 1814 la población de caracas había quedado reducida a unos 21 mil habitantes pues se decía que 10 mil habían perecido en el terremoto 5 mil muertos en la guerra y 14 mil emigrados en 1814 la gaceta del 21 de mayo de 1817 contiene algunas informaciones que si bien en cifras difieren de las anteriores también indican la magnitud del daño poblacional sufrido por caracas según esos datos el año de 1810 caracas tenía 31 mil 813 habitantes y en 1816 sólo 20 mil 408 es decir perdió una diferencia de 11 mil 405 las estimaciones de la gaceta de blanco y aspuru a coinciden en el número aproximado de habitantes que existía en caracas para el año de 1816 unos 21 mil habitantes quizás sea exagerada la apreciación de blanco y aspuru a de dar a caracas 50 mil habitantes para el año de 1810 cifra que es superior a las de humboldt y de pons ya anotadas en el capítulo anterior apreciando que esa población no debió sobrepasar a los 40 mil habitantes es posible concluir que durante los años que van de 1811 a 1816 o sea apenas cinco el terremoto las guerras y las emigraciones reducen brutalmente a la mitad la población de caracas la tragedia de caracas durante esos años es profundamente dolorosa edificios destruidos población reducida en forma violenta cambios frecuentes de gobierno disminución y casi paralización del comercio etcétera ese era el precio de la libertad pero la ciudad no había muerto su esencia estaba viva e iría recuperando lenta pero positivamente su característica fortaleza política y militarmente la ciudad permaneció bajo el control de las autoridades españolas desde 1815 hasta la batalla de carabobo en el reglamento de policía dictado en septiembre de 1815 está previsto lo siguiente 1 se prohíbe solicitar limosnas de puerta en puerta y fuera del poblado 2 está manifestado gran interés en combatir la multitud de ociosos que dice abundan en esta provincia y ordena a las autoridades obligarlos a trabajar en fábricas caminos públicos o aseo de los pueblos incluso a ración y sin sueldo 3 no permiten el tráfico de personas sin pasaporte aunque sean blancos o eclesiásticos 4 disponen la promoción de escuelas públicas y regula cuidadosamente los libros de enseñanza que sean autorizados quinto la alta policía debía proveer la seguridad pública y en tal sentido quedaban prohibidas las armas ofensivas o defensivas salvo las espadas que correspondieren a las personas de rango sexto todo posadero o amo de casa debía avisar a la policía la llegada de algún huésped y no podía ninguna persona mudarse de residencia sin avisarlo a la autoridad séptimo quedó prohibida la circulación privada de cartas papeles manuscritos e impresos la universidad de caracas siguió sus actividades en forma aparentemente normal como lo demuestra el acto reseñado en la gaceta n grados 39 del 4 de octubre de 1815 para la apertura de las clases después de las vacaciones seis jóvenes dicen discursos en honor de sus respectivas especialidades el maestro josé de cistiaga pronunció palabras elocuentes elogiando las ciencias en general y presentando sus ventajas a la juventud estudiosa y terminó el acto el doctor josé cecilio avila con aquella elocuencia que le es propia los avisos publicados en la prensa es decir en la gaceta de caracas permiten advertir la iniciación de ciertas actividades comerciales y la oferta de libros en venta se nota que la escuálida economía de la ciudad se veía entrabada por la exigencia de cuantiosos en préstitos privados y que el comercio había decaído notablemente pues aún suponiendo exageradas las informaciones de la gaceta de caracas en su edición del 6 de marzo de 1816 la exportación de cacao bajó de más de 100 mil fanegas a menos de 30 mil de 80 mil quintales de café a unos 30 mil y de un millón de libras de añil a menos de 20 mil el orden jurídico que giraba en torno de caracas recibe un importante cambio con la reinstalación en la ciudad de la real la audiencia ordenada por el rey el 27 de diciembre de 1815 y constituida solemnemente el 25 de mayo de 1816 con ceremonias militares que seguramente tuvieron especial resonancia en la maltrecha ciudad se nota que las autoridades trataban de darle cierta vida político-social a caracas ya que a los pocos días de instalada la audiencia fue celebrado el día del rey contedeum besamanos comidas brindis e iluminación especial de la ciudad se puede observar que paulatinamente el comercio comenzaba a animarse poco a poco con el incremento de la producción del cacao añil café algodón y cueros da la impresión de que el esfuerzo de restablecer la autoridad iba unido a un deseo de organización política de la provincia y por ende de la ciudad en la gaceta el 24 de julio de 1816 aparece una lista de los empleos existentes y de sus titulares capitán general auditor de guerra secretario real audiencia con regente oidores y fiscales intendente con asesor y secretarios y autoridades eclesiásticas con arzobispo provisor y cabildo a pesar de todos esos esfuerzos el problema de reconstrucción del orden público asume características graves en un documento publicado por la fiscalía de la real hacienda el 25 de septiembre de 1816 se lee lo siguiente la provincia sufrió en sus riquezas y en su población golpes terribles y cuando era de esperar que con la última pacificación y el establecimiento del orden se sanarán los males pasados cada día se necesita más de la fuerza armada durante la navidad de ese año fue realizado un acto de premios a los alumnos de la real y pontificia universidad se trataba de un concurso para trabajos que explicasen la legítima y exclusiva propiedad de los soberanos de españa en estos países el tribunal encargado de examinar tales trabajos otorgó el premio al joven rafael de arbelo fueron también repartidos entre los alumnos otros premios sobre derecho canónico y jurisdicción eclesiástica el 8 de abril de 1817 llegaron a caracas los sellos reales para el despacho de la audiencia fueron recibidos con despliegues militares repique de campanas descargas de fusilería y actos religiosos ese año se discute algo de suma importancia que conocemos a través de las actas del cabildo metropolitano valencia pretendía que la capital fuera pasada a ella y así se motiva un cuidadoso estudio comparado de las dos ciudades que nos facilita saber cómo estaba caracas según el cabildo eclesiástico caraqueño 1 caracas disponía de suficientes aguas ya que gozaba al parecer de acueductos subterráneos que usaban el agua del catuche para servicio doméstico y las de la nauco para lavado de ropa se anota que el guaire por su abundancia de agua sirve para conducir por el embolses de madera para construcción de casas que se traen de macarao y san pedro además disuelve todas las inmundicias que caen de la ciudad 2 la ciudad dispone durante todo el año de naranjas limas limones hijos melones sandías duraznos manzanas membrillo y otras frutas abundancia de raíces y verduras flores y hierbas medicinales y forrajes para las bestias 3 caracas estaba en posibilidad de obtener alimentos provenientes del mar 4 caracas estaba rodeada de pueblos fértiles y de distintos temperamentos quinto caracas tenía terreno sólido no expuesto a inundaciones y temperatura pasible fresca y casi igual todo el año sexto caracas disponía de un puerto marítimo muy cercano que lo era la guaira séptimo en caracas existía una cuidadosa organización fiscal que difícilmente podía trasladarse a otra ciudad 8 los desastres del terremoto habían sido casi totalmente reparados existía limpieza y aseo y las perspectivas de mejoría estaban favorecidas por la abundancia de calles canteras y hornos de teja y ladrillos y de excelente madera el 29 de octubre de 1817 fue promulgado un interesante documento probablemente la última orden general de autoridades españolas para venezuela que ratificaba el predominio de caracas como capital y ciudad más importante de la provincia poco tiempo antes de carabobo una ordenanza municipal reordena la ciudad queda comprendida entre el río guaire por el sur el anauco por el oriente la quebrada de lazarinos por el occidente y por el norte una línea que iba desde la ermita del calvario a la de la pastora de allí al cuartel de san carlos y de este cuartel hasta el río anauco sólo se permitiría construir casas dentro de los límites señalados el cabildo ordena cercar los solares no construidos y fabricar en ellos en el plazo de un año sopena de expropiación en subasta pública cada cuatro manzanas formarían un barrio los resultados de todas esas disposiciones los percibirán los viajeros que visitan a caracas poco tiempo después un oficial norteamericano en sus notas de viaje describe la ciudad que él encontró dejando a un lado características físicas ya conocidas el visitante se impresiona por lo bien pavimentado de las calles a las cuales sólo critica que las aceras no tengan ninguna elevación observa que la iglesia más importante de caracas la catedral ya está reconstruida aunque enormes estribos de piedra destinados a preservarla de terremotos desfavorecen un poco el edificio y su campanario quedó reducido a una cuarta parte le impresionaron los cuadros con marcos dorados que adornan las paredes del templo los tapices de terciopelo y de damasco las alfombras los candelabros y los ornamentos realmente fastuosos en la plaza mayor pavimentada con piedras redondas funciona diariamente el mercado la plaza de san pablo estaba todavía sin pavimentar y en la de la candelaria la iglesia aparece en ruinas el norteamericano observa en el mercado los mismos productos agrícolas mencionados por el cabildo metropolitano años atrás y también los tabacos la hoyería de arcilla y productos de cocuiza respecto a las costumbres locales se impresiona el norteamericano con la religiosidad externa de los caraqueños y en teatro público la baja calidad de las representaciones los frontones de pelota y las alas de billar caracas disponía entonces de dos hoteles uno de un francés y otro de un comerciante canario había unos ocho establecimientos mercantiles ingleses y otros tantos franceses el oficial quedó impresionado por el hecho de que a pesar de todas las luchas republicanas dos antiguos títulos de castilla el conde de tobar y el marqués del toro figuraban con gran respeto de todos en la vida social de la ciudad testigo coincidente es el coronel williams doane quien visita a caracas en 1822 y se había caracterizado por su amistad y admiración hacia los países de américa del sur en su libro describe cuidadosamente su visita a caracas por lo que el coronel advierte la ciudad estaba bastante recuperada de los daños del terremoto disponía de agua constante y diáfana con variedad de fuentes construidas de piedra el coronel observó cinco puentes sobre el río catuche la iglesia de candelaria todavía en ruinas calles bastante bien pavimentadas por cuyo centro circulaba el agua casas con paredes espesas altas puertas de dos hojas algunas de dos plantas techos elevados ventanas con romanillas patio central con flores pisos de ladrillo una plaza mayor destinada a mercado desfiles militares y fiestas de toros capítulo 3 caracas gran colombiana entre 1821 y 1830 caracas sufre la más grave disminución jurídica de su historia fue una especie de capitis diminutio pues deja de ser capital y por tanto la ciudad más importante del estado papel que pasa a bogotá y se convierte en sólo la cabeza política de un departamento de la nueva república de colombia los órganos principales de colombia están entonces ubicados en bogotá y no en caracas esta situación repercute en el ámbito social económico y político en definitiva la ciudad se estanca y puede decirse que en algunos aspectos incluso hasta retrocede el anuario de la provincia de caracas publicado por la sociedad económica de amigos del país en año 1835 suministra las informaciones estadísticas que nos permiten determinar cómo era caracas entre los años mencionados sin entrar en detalles de carácter geográfico que ya son conocidos y que no habían variado mucho el análisis de las características de la población de las cinco parroquias que integraban la ciudad de caracas permite advertir que ella tenía una población de 29 mil 846 habitantes su parroquia más poblada era la de san pablo en la ciudad existían 2 mil 127 hombres casados 5 mil 849 niños varones de hasta 16 años 2342 hombres solteros de 16 a 50 años y 659 hombres solteros de más de 50 años el número de mujeres solteras llegadas a 13 mil 200 el total de esclavos era ligeramente superior a los 3000 y el de eclesiásticos de 119 calculando porcentaje se observa que las mujeres representaban más del 51 por ciento de la población y los niños menores de 16 años hasta un 20 por ciento de tal modo que quedaba para la población masculina superior a 16 años un 30 por ciento que abarcaba solteros casados esclavos y eclesiásticos ese cuadro poblacional era reflejo evidente de la guerra que había hecho disminuir considerablemente la población masculina en los pueblos cercanos a caracas el número de habitantes era extremadamente reducido chacao y el valle cada uno con algo más de 2000 habitantes y la vega y antímano con 1500 y 1300 respectivamente la ciudad sufre durante este tiempo una grave crisis económica de la cual son reflejo fiel algunos testimonios m charles presen comisionado francés en venezuela en su informe a sus superiores en parís el 14 de febrero de 1829 dice alrededor de nosotros en esta provincia de venezuela todo languidece todo se arruina las cartas dirigidas al libertador por briseño méndez y su bled van dibujando un panorama similar le diré que he encontrado mis negocios particulares en el más triste estado sin más propiedad que una hacienda de café temo carecer hasta de los medios para conservarla entendiendo el bajo precio de ese fruto el comercio continúa abatido y se ha presentado un grito de esperanza en las especulaciones que se dirigen a los puertos de españa sublet decía así a olivi yo creo que esto podría mejorar mucho si se tomara algunas providencias que hicieran revivir el comercio y alentaran la agricultura ese mismo día briseño méndez informa al libertador el gran mal que tenemos aquí es la miseria no puede describirse el estado del país nadie tiene nada y poco ha faltado para que el hambre se hubiere convertido en peste es claro que el origen de esto es el estado de agitación incertidumbre y desconfianza en que están todas las clases pero también debe agregarse a esto la falta absoluta de numerarios en circulación esa crítica situación la analiza muy bien el ministro de hacienda de colombia josé rafael revenga enviado por bolívar a caracas para estudiar la situación fiscal el panorama presentado por revenga sobre el estado de venezuela y en particular de caracas es realmente tético el desaliento de la agricultura la destrucción de los caminos la falta de capitales los elevados intereses de hasta 10 por ciento mensual la desaparición de las casas extranjeras de comercio el aumento de los gastos públicos la carencia de educación la deficiente legislación comercial la inseguridad en los juicios todo contribuía a crear el estado que revenga llamaba menesteroso y de progresiva inacción y añade con respecto a caracas sin aliciente ni estímulo la industria el país marcha hacia la desolación el estado económico de la ciudad que era realmente desolador estaba agravado por la crisis política que determinaba la continua tensión entre los grupos de caracas y el gobierno de bogotá el personaje que mejor refleja el efecto de esa crisis es el doctor cristóbal hurtado de mendoza en carta a bolívar fechada en caracas el 25 de mayo de 1826 le informa baste decir que desde 1821 yo estoy viendo preparar este incendio y me atrevo a decir que constantemente se ha mantenido a este país en una marcha revolucionaria y cuando la crisis estalla el 5 de octubre de 1826 al ser convocada a una asamblea popular mendoza no resiste más y escribe el abuso de todos los principios el aparato de la fuerza armada la ofensa que se hacía al buen sentido y al pueblo entero en lo más delicado de sus derechos no permitían mirar tranquilamente el asesinato de la república la esperanza de todos y en particular de caracas era bolívar este atendiendo al clamor general visita a caracas en enero de 1827 previamente había indultado a todos aquellos que por participar en las rebeliones políticas habían incurrido en delito estaba bolívar convencido que podría crear una situación de alguna permanencia su visita no fue inútil porque de ella quedaron además del homenaje que la ciudad rindió a su hijo más preclaro dos decretos de peculiarísima importancia la reforma de la universidad de caracas y la reglamentación de la hacienda pública la situación en definitiva iba a resultar insostenible caracas por mucho tiempo no seguiría ligada a bogotá no dejan de llamar la atención los comentarios que hace el profesor calcaño sobre algunas escasas actividades musicales realizadas durante ese tiempo y que consistieron por de pronto en la actuación de artistas italianos que en 1822 dieron conciertos con trozos de ópera y además en la representación de obras de moratín y de martínez de la rosa así como su zainete criollo que no resultó acertado calcaño menciona además la aparición en esa época de nuevos compositores entre los cuales señala a josé ma montero josé lorenzo montero y los dos hijos de cayetano carreño juan bautista y juan de la cruz alguna actividad teatral debió haber entonces en caracas porque carlos sala señala que en 1824 fue nombrado jefe de censura de los espectáculos en caracas josé luis ramos a quien sucedieron domingo navas espínola también impresor y escritor y josé núñez de cáceres existía en caracas el teatro de ambrosio cardoso ubicado entre las esquinas de chorro y coliseo para cuya explotación cardoso asociado con el coronel josé ma ponce obtuvo privilegio concedido por bolívar parece no haber hecho buen uso de ese privilegio porque los músicos ramón izaba y atanasio bello pidieron su revocatoria alegando que no habían dado suficientes funciones a beneficio de los hospitales salas advierte que para esa época existían en caracas una sociedad filarmónica y algunos grupos dramáticos el anuario de la provincia de caracas nos indica que en la ciudad en esos años había un total de ocho escuelas que representaban 504 alumnos en el colegio seminario cursaban 23 colegiales y en la universidad de caracas sólo 374 alumnos distribuidos en 17 cátedras entre las diversas corporaciones académicas que integraban la universidad este instituto gozaba de una renta anual de 18 mil pesos la universidad recibió el saludable impulso que le impartieron los estatutos que como se dice fueron dictados por bolívar en 1827 sus cuatro facultades de filosofía teología jurisprudencia y medicina fueron transformadas yldefoso leal ha estudiado con detenimiento los cambios operados en la vida académica de esa época entre los cuales destacan el conferimiento efectivo de la autonomía universitaria la eliminación de discriminaciones raciales para el ingreso de estudiantes a la universidad y la posibilidad de que fuere elegido rector quien ostentara el título de doctor otorgado por la facultad de medicina durante estos años fueron rectores de la universidad del presbítero doctor miguel castro y marrón de 1821 a 1823 felipe fermín paul de 1823 a 1825 josé cecilio ávila de 1825 a 1827 josé maría vargas de 1827 a 1829 y josé nicolás días de 1829 a 1832 el ministro revenga en sus observaciones sobre el estado general de la enseñanza en caracas menciona que la educación pública prosperaba principalmente en lo relativo a las ciencias médicas y naturales ahora bien llama poderosamente la atención que en ese ambiente de paralización urbana desquiciamiento de la economía escasez de población y mínima actividad docente hubiere existido un periódico de la categoría de el observador caraqueño cuyos 65 números aparecen desde el primero de enero de 1824 hasta el 24 de marzo de 1825 sus ejemplares de apenas cuatro páginas publicados todos por valentín espinal en su imprenta ubicada en el número 146 de la calle de la paz señaló como objetivos suyos reclamar el cumplimiento de las leyes proponer sus mejoras oponerse a toda arbitrariedad e ilustrar a los pueblos en sus derechos en el número uno manifiesta que su lenguaje será libre y decente sin invectivas sarcasmos ni ironías y que será puro y firme como el carácter de los verdaderos republicanos el periódico fue paulatinamente formando un cuerpo de doctrina política que demostraba la erudición de sus autores y su sagacidad de interés en forma de opinión sensata e ilustrada así se puede advertir de sus numerosos artículos y comentarios sobre la doctrina de la independencia la legislación vigente y la jurisprudencia de los tribunales el periódico muestra en una forma muy cuidadosa y que posiblemente estaba destinada a sólo advertir a tiempo esas circunstancias que no podrían tolerarse ni las arbitrariedades de las autoridades militares ni los abusos de los cuerpos políticos de bogotá gracias atribuye la paternidad de las páginas de el observador caraqueño a cristóbal mendoza y javier llanes a pesar de la advertencia original acerca de que el periódico tendría sólo los fines ya señalados aparecen en el sin embargo algunas noticias de ventas de casas y una curiosa oferta hecha en dos oportunidades por gregorio scune calle el son número 186 de dar nociones de electricidad médica para la salud del género humano ese era el ambiente humano económico y social en el cual se iba a desarrollar el peligroso movimiento de la cosiata vista a distancia de más de siglo y medio parece necesario advertir que la rebelión caraqueña contra bogotá no tenía el propósito de discutir la autoridad de bolívar sino que estaban de por medio otras realidades políticas en cuya esencia se encontraba la angustia urbana de una ciudad que sentía perder el papel que había desempeñado durante varios siglos capítulo 4 caracas y bolívar caracas presenció el 24 de julio de 1783 el nacimiento de simón bolívar el nombre de bolívar y el de su ciudad natal habían de estar en adelante indeleblemente unidos e incluso haber sido la cuna de bolívar es uno de los títulos quizás el afectivamente más importante que se reconoce a caracas para ser capital de venezuela a través de la correspondencia del libertador existe una especie de su doctrina caraqueña de la cual trataremos de hacer una resumida síntesis a finales de 1812 bolívar al insistir en tres ideas muestra la importancia de caracas en el sistema político del momento caracas al caer arrastró a toda la confederación parte de las razones de esa caída fue la insistencia de algunos genios turbulentos en delimitar el gobierno de caracas pero caracas cuna de la independencia colombiana debe mantener su redención a nuevas cruzadas de fieles republicanos la gravedad de la situación para caracas la hizo agotar sus caudales y pertrechos y la confederación la abandonó a través de toda su correspondencia bolívar aspira a reconquistar caracas militarmente hasta que se da cuenta de la inutilidad de esa gestión pero no se le olvida nunca que caracas la región más adicta al régimen republicano fue la que le otorgó por aclamación el título de libertador la angustia de bolívar por caracas lo lleva a exclamar en carta a peñal ver que desgraciado es el hombre público en caracas sobre todo si es bueno en su empeño de favorecer a caracas ofrece a josé lancaster 20 mil duros para que sean empleados en favor de la instrucción de los hijos de caracas el año 25 escribe a santander mi hermana maría antonia que tiene mucho talento me escribe que caracas está inhabitable por las tentativas y amenazas de la pardocracia y añade ella que es pobre me dice que quiere irse a los eeuu su responso a caracas está contado su tío esteban palacios usted lo encuentra todo en escombros todo en memorias los vivientes han desaparecido y añade donde está caracas caracas no existe pero sus cenizas sus monumentos la tierra que los tuvo han quedado resplandecientes de libertad y están cubiertos de la gloria del martirio y un poco más tarde advierte a paes mi derecha estará en las bocas del orinoco mi izquierda llegaría hasta las márgenes del río de la plata pero mi corazón se hallará siempre en caracas allí recibí la vida y allí debo rendirla y mis caraqueños serán siempre mis primeros compatriotas este sentimiento no me abandonará sino después de la muerte el pueblo de caracas le parece bueno y amigo del orden y ansía respirar el aire que formó mi vida por ver los primeros objetos que ejercitaron mis sentidos yo delirio con caracas ahora que la ficción me ha hecho más interesante cuando llega a caracas escribe a briseño méndez caracas me ha recibido de un modo que ya no puedo ni expresar el entusiasmo y el gozo llamaban todos los corazones unos pocos días más tarde comenta al mariscal don andrés de santa cruz no puede usted imaginarse la pobreza que aflige a este país caracas llena de gloria perece por su gloria misma y representa lo que se piensa de la libertad que se ve sentada sobre ruinas terminando el año 1829 escribe a josé ángel al amo venezuela es el ídolo de mi corazón y caracas es mi patria juzgue usted cuál será mi interés por su prosperidad y engrandecimiento y el 10 de diciembre de 1830 cuando redacta su testamento ordena es mi voluntad que después de mi fallecimiento mis restos sean depositados en la ciudad de caracas mi país natal su albacea el doctor josé maría vargas se preocupa por cumplir el mandato testamentario y espera el momento oportuno para lograrlo por fin no solicita formalmente el 5 de diciembre de 1834 a la diputación provincial de caracas las gestiones no dan resultado hasta que maría antonia bolívar el 14 de abril de 1838 pide al presidente de la república el permiso necesario para efectuar el traslado a caracas de los restos de su genial hermano el presidente subleta coge ese pedido y en su mensaje de 1841 al congreso propone que se decrete lo pertinente para cumplir el deseo del padre de la patria por fin el congreso por decreto del 20 de abril de 1842 ordena el traslado a caracas de los sagrados restos y paes reglamenta lo adecuado capítulo 5 caracas republicana las violentas y graves diferencias políticas que culminaron en la separación de venezuela de la nueva granada y la formación del nuevo estado plantearon otra vez la necesidad de fijar una capital a venezuela como república el congreso constituyente al comenzar el año de 1830 discutió el tema y en un debate encaminado a tomar una decisión provisional entre valencia y caracas sobre cuál de las dos sería la capital de la república fue acordado que el tal carácter correspondiese a valencia donde entonces sesionaba el congreso y residía el general josé antonio paes designado jefe del nuevo estado pero el año siguiente ya regularizada la organización constitucional de la república otro decreto fechado 30 de mayo de 1831 fijó la capital definitiva de la república en caracas y ordenó al gobierno trasladarse a esa ciudad y preparar en ella los edificios necesarios para la instalación y funcionamiento de los poderes públicos el cambio oficial se efectuó el día 3 de julio de 1830 los debates sobre la capitalidad estaban capitaneados en cuanto al apoyo a caracas por el doctor ángel quintero con el respaldo del vicepresidente de la república licenciado diego bautista urbaneja mientras que la propuesta de valencia como capital la encabezaba el doctor miguel peña ambos rivalizaban en sus intentos unas veces exitosos y otras no de influenciar las orientaciones políticas del general paes la enfermedad edad avanzada de miguel peña y su retiro a los eeuu dejaron a la larga el campo libre al doctor ángel quintero podemos entonces hacer notar a los fines de este libro es decir de la historia de caracas que bien puede considerarse que el tiempo que transcurre desde la decisión del congreso que se acaba de mencionar adoptada el 30 de mayo de 1831 hasta el tratado de coche 24 de abril de 1863 forma un lapso de algo más de 30 años que constituye en cuanto a la ciudad de caracas una etapa bastante uniforme pues sus características urbanas permanecen casi inalteradas un reflejo fiel de la ciudad de esos años lo podemos encontrar en el informe presentado al colegio de ingeniero por su presidente juan josé mendoza el 24 de noviembre de 1869 sobre el censor levantado ese mismo año o sea poco después de finalizar el periodo mencionado es útil comentar ese informe comparándolo con algunos de los datos del anuario de la provincia de caracas del año de 1834 y que hemos mencionado arriba el censor de 1869 señala a caracas 47.597 habitantes cifra superior sólo en 17 mil 751 habitantes a la de 29 mil 486 censada en 1825 se observa por lo tanto que la ciudad en 44 años no había logrado duplicar su población porque el colegio de ingenieros lo atribuye a las numerosas enfermedades endémicas y epidémicas la excesiva mortalidad infantil y las guerras y revueltas civiles que habían azotado a la república y afectado a caracas la población censada estaba integrada por 26 mil 446 mujeres 19 mil 873 varones y 3694 extranjeros de quienes no se expresó el sexo había variado ligeramente con respecto a 1825 la proporción entre hombres y mujeres pero aún predominaba el sexo femenino en la población masculina aparecían 8624 varones menores de 18 años un dato impresionante lo representa el número de casados que en 1825 era de 2342 y en 1869 apenas llegaba a 3181 ese mínimo incremento demuestra que el matrimonio no había sido durante todo ese tiempo la base fundamental de la existencia de la ciudad del total de mujeres en edad nubil había 1998 viudas y de los hombres solamente 389 eran viudos índice evidente de la elevada mortalidad masculina del total de extranjeros de 3694 casi la mitad eran españoles la mayor parte de ellos canarios y los demás extranjeros alemanes franceses e italianos la ciudad registraba sólo 74 colombianos el número de estudiantes era oficialmente de apenas 2183 el censor anotaba que 18 mil 614 personas es decir el 39 por ciento de la población de caracas carecía de alguna instrucción en cuanto a oficio se contaban 747 agricultores mil 692 comerciantes y dependientes 79 criadores 80 rentistas 2647 industriales 6 mil 230 sirvientes 402 personas de profesiones científicas 741 de fuerza armada 477 empleados y militares de graduación y 2374 personas de oficios fijos el doctor mendoza no confiaba mucho en la exactitud de todos esos datos tanto por el método de su obtención como por los posibles errores e inadvertencias en las respuestas la pequeña ciudad integrada de esa forma en lo humano no había variado casi nada con respecto a la que ya hemos descrito de años atrás el consejero lisboa diplomático brasilero que visitó a caracas entre 1852 y 1853 se lamenta de que todavía para esa época habían en caracas rastros del terremoto de 1812 llama la atención del consejero el mal estado de las calzadas la poca existencia de coches la falta de buenos edificios públicos el mercado ubicado en la plaza mayor la diferencia entre el aspecto triste exterior de las casas y su comodidad interior la lenta reconstrucción de algunas edificaciones eclesiásticas dañadas por el terremoto la inexistencia de teatros y la urgente necesidad de puentes para facilitar el acceso de unas partes a otras de la ciudad el estudio comparado de dos planos topográficos de caracas elaborados uno en 1843 y otro en 1862 este último por los ingenieros lino j revenga y gregorio f méndez permite apreciar que salvo ligeras diferencias de forma determinadas por mayor exactitud de dibujo en el plano de 1862 la ciudad durante ese tiempo era prácticamente la misma encerrada entre el guaire el anauco y el conjunto formado por el catuche y el caroata continuaba teniendo 140 esquinas que ambos planos identifican con sus respectivos nombres esas esquinas estaban distribuidas en 16 calles de norte a sur y de este a oeste para 1852 la ciudad apenas tenía dos puentes más que en 1843 y sus puntos notables seguían siendo los mismos el palacio de gobierno el palacio arzobispal la universidad las iglesias cementerios y conventos debe hacerse notar que quizás la labor más importante realizada en beneficio de la ciudad durante el periodo que estudiamos fue la llevada a cabo por el doctor josé maría vargas en la presidencia de la dirección general de instrucción pública y desde 1838 hasta 1851 en su primer informe al presidente de la república el doctor vargas anota que la enseñanza primaria no ha sido favorecida como debiera en un gobierno republicano y liberal que todo debe esperar lo de la instrucción de la gran masa del pueblo en el informe correspondiente a 1847 no discrimina los datos de la ciudad de caracas sino enumera los de la provincia del mismo nombre y señala que de las 96 parroquias de la provincia 51 no contaban con escuelas públicas en todas las escuelas públicas había un total de 1.609 alumnos a los cuales se sumaban 1.153 de escuelas privadas para un total de apenas 2.792 alumnos de instrucción primaria en toda la provincia la universidad de caracas tenía 520 alumnos al doctor vargas a pesar de sus esfuerzos le era extremadamente difícil obtener datos estadísticos ya que los gobernadores de las provincias se negaban a dar los informes correspondientes algunas noticias sin embargo permiten advertir el estado de la educación por ejemplo el total matriculadas en 1850 en el colegio nacional de niñas era de 60 todas ellas menores de 14 años ese mismo año el colegio chávez atendía a otras 95 los documentos del doctor vargas demuestran su angustia por la falta de maestros locales libros material de enseñanza y dinero suficiente para atender las múltiples necesidades de las modestísimas escuelas no sólo de la capital sino del país entero durante este lapso la universidad de caracas tuvo 12 rectores todos electos en forma regular el profesor calcaño menciona que durante esta época existió en la ciudad una característica notable que él considera casi un misterio la importante cantidad de órganos construidos durante esos años nos informa también de la organización y funcionamiento de una sociedad filarmónica impulsada por atanasio bello con el objeto de ejecutar conciertos y a la vez organizar la enseñanza de la música la sociedad estaba apoyada por contribuciones de suscriptores entre los cuales se encontraban el presidente de la república general paez el representante británico señor robert ker porter y personajes de la ciudad como felipe fermín paul y juan overa el autor carlos salas ha recopilado atentamente las actividades teatrales realizadas durante estos años varios actores españoles llegados el año 34 tuvieron algunas actuaciones pero sin mayor éxito económico hubo óperas como el barbero de sevilla representada en 1836 una compañía dramática actuó el año 37 y conciertos esporádicos fueron ejecutados por la sociedad filarmónica además se representaban obras dramáticas y zainetes etcétera ocasionalmente visitaban a caracas algunos artistas de mediana importancia todo ese movimiento explica cierto interés general en lograr un mejor trato para la ciudad gestiones que culminaron con la construcción del teatro de caracas entre las esquinas de veros y las ibares e inaugurado el 22 de octubre de 1854 con la ópera hernani de verdi con el teatro se favoreció la organización de temporadas operativas que acostumbraron a la ciudad a presenciar espectáculos de los que antes no había podido gozar con frecuencia y calidad lucía norma el trovador rigoleto la traviata etcétera con mayor o menor éxito iban apareciendo en el escenario del teatro de caracas también utilizado para la representación de obras dramáticas de autores españoles y criollos esta época contempla en las artes plásticas la actividad notable del pintor juan overa de la cual son muestra fundamental dos cuadros uno la escena del 19 de abril de 1810 y otro la firma del acta de la independencia testimonios pictóricos que son tanto más importantes cuanto que muchos de los personajes retratados por lo vera habían sido conocidos personalmente por él esta época tiene un especialísimo representante en la persona de valentín espinal de quien dice gracias durante casi medio siglo de continuo perfeccionamiento puede afirmarse sin vacilar que preside la vida de la imprenta en caracas aunque existan excelentes artífices impresos coetáneos entre ellos se encuentran los talleres de tomás antero domingo navas espínola antonio damirón etcétera las obras publicadas en las imprentas caraqueñas constituyen un importantísimo aporte de la bibliografía venezolana la lista de ellas que comprende autores nacionales reproducciones de obras impresas en europa recopilaciones de leyes periódicos y revistas demuestran la existencia de un ambiente local que permitía asimilar lo producido por las imprentas gracias señala como notable ejemplo de esa tendencia la impresión en tres tomos de los escritos de mariano josé de larra hecha en caracas en 1833 las informaciones que anteceden señalan que para esta época en caracas existió una situación que parece inexplicable o al menos resulta extraña una ciudad pequeña de tamaño escasa de población con un porcentaje elevadísimo de analfabetos alto índice de mortalidad infantil escasa población escolar todavía no restablecida de un terremoto sucedido varias décadas atrás pero que se ocupa con creciente interés de escuchar música y presenciar óperas hasta llegar a construir un teatro y que además acepta y asimila publicaciones de libros que suponían en sus usuarios o lectores un nivel cultural no por cierto reducido la explicación de ese fenómeno puede quizás encontrarse en el hecho de que esa ciudad tenía un pequeño grupo dirigente de muy especial formación intelectual y que asume el poder público figurando en el congreso en el gabinete y en los altos cargos judiciales quizás su error más grave advertido a tiempo por el doctor vargas fue no haber extendido su cultura a los otros niveles de la población había entre esas dos caracas un inmenso abismo propicio para los desórdenes y hasta para combates sangrientos la ciudad en estos años presencia el paso por la jefatura del estado de paes por tres veces dos como presidente y una como dictador vargas durante escasos meses sublet que termina el periodo de vargas y luego ejerce el suyo propio josé tadeo monagas también por dos veces pero la segunda incompleta josé gregorio monagas julian castro pedro gual y manuel felipe tovar paes abre el ciclo como jefe supremo en 1830 y lo cierra como dictador al autorizar la firma del tratado de coche en 1863 los acontecimientos políticos importantes que pasan en caracas durante esos años pertenecen más a la historia de la república que a la historia de la ciudad caracas los presencia impasible a veces emocionada en otros casos la ciudad percibe que su más ilustre ciudadano el doctor vargas debe abandonar la ciudad la presidencia y el país al ser derrocado temporalmente para luego volver triste y deprimido y renunciar a los pocos meses en diciembre de 1842 caracas después de haber sido testigo de las fechorías de los enemigos del libertador recibe los restos de bolívar con el arrepentimiento necesario en 1847 hay un acontecimiento que para muchos resulta incomprensible la celebración del reconocimiento de venezuela por españa por esos mismos días antonio leocadio guzmán sacude a la ciudad con su agitación política que termina para el complición y el exilio el 24 de enero de 1848 la ciudad sufre el doloroso y cruento ataque armado al congreso después de haberse impuesto la paz de los monagas la ley de abolición de la esclavitud tomada por josé tadeo en marzo de 1854 provoca alegría en la ciudad unos pocos años más tarde la revolución de marzo de 1858 sustituye a josé tadeo monagas por julian castro la convención de valencia juridifica el estado convertido en revolucionario y la presidencia oscila entre igual y manuel felipe tobar la situación se hace insostenible hasta la llegada de paes quien asume de nuevo el poder pero no puede sostenerlo por el evidente triunfo de las fuerzas federales al mando de falcón secundado por antonio guzmán blanco tal como hemos visto en el curso las explicaciones anteriores la ciudad que recibe a paes en 1831 es prácticamente la misma que lo despide en 1863 poco o nada había cambiado con ella su grupo dirigente si se había solidificado a través del tiempo pero muy pronto cambiaría de destino cumplidos todos los trámites legales caracas recibe solemnemente esos restos que quedan depositados en la catedral el 17 de diciembre de 1842 según deja constancia la comisión designada para esa delicada misión e integrada por el doctor josé vargas don josé maría carreño y don mariano staris fermín toro encargado por el gobierno describe elegantemente la ceremonia que culmina la noche anterior habían pasado los restos en la capilla de la trinidad a la salida de caracas y que era exactamente el sitio donde bolívar al terminar su última visita a caracas en 1827 se había detenido a orar el ciclo existencial de libertador se abre y se cierra en caracas durante toda su vida tenía la ciudad en su corazón sus glorias las consideraba suyas y el sacrificio de caracas por la libertad le partía el alma cuando ya no tenía nada más que dar dejó a la ciudad el privilegio único de ser la custodia de sus despojos mortales pero eso es imposible hablar de caracas sin hablar también de ese capítulo 6 la caracas guzmancista desde el tratado de coche hasta la iniciación del gobierno del doctor rojas paul la figura más preponderante en el país fue la del general antonio guzmán blanco a pesar de que durante breves periodos de ese tiempo algunas otras personalidades se destacan incluso hasta llegar a ocupar por corto lapso la presidencia de la república pero el fenómeno del guzmancismo es de duración más extensa porque la influencia del ilustre americano y de su obra no desaparece el mismo día de la terminación de su último periodo constitucional sino que sigue presente en el país a pesar de la ausencia física del general ese fenómeno está muy marcado en la trascendencia de su acción sobre la ciudad de caracas en la cual el impacto de la labor urbanística realizada por guzmán blanco puede decirse que no solamente la transformó por completo sino que hasta el presente no ha desaparecido el general guzmán antes de ser presidente de la república había tenido la oportunidad de vivir tiempo suficiente en norteamérica y en europa para percatarse de la importancia que para el estado y los ciudadanos tienen las grandes edificaciones públicas y el adecuado ornato y cuido de la ciudad el recuerdo de parís con sus bulevares arbolados sus bellos edificios y su ambiente artístico y el contacto de su vida con la creciente actividad de las ciudades de los eeuu y sus medios de transporte sirvieron de impulso al desarrollo de una energía creadora que le permitió tomar en sus manos a caracas y a costa de elevadas erogaciones de dinero e incluso de atropellos a particulares cambiarle su fisonomía pero cuando guzmán se retira del poder caracas había dejado de ser una ciudad despoblada de aspecto ruinoso y en cuyas calles y manzanas todavía se podían observar las huellas del terremoto de 1812 los autores que han estudiado la transformación urbanística realizada por guzmán en caracas se han fijado primordialmente en las edificaciones públicas pero debe advertirse que la obra guzmansista no queda reducida a los solos edificios sino que esa infraestructura física permite un desarrollo cultural e incluso de orden político que forma parte del cambio que se opera en la ciudad y que motiva que los caraqueños se sientan viviendo en un ambiente diferente de hasta cierto relativo esplendor si se le compara con la situación de años atrás y que además y evidentemente estimuló a otras labores y funciones el ambiente de alguna suntosidad en el cual se desempeñaron entonces los poderes públicos dieron a estos una nota formal de prestigio que en alguna forma contribuyó al sostenimiento de los gobernantes ante el pueblo no puede decirse que la acción de guzmán blanco sobre caracas haya sido planificada para ser ejecutada por etapas por lo menos no hay prueba alguna de ello quizás guzmán sólo tenía en su mente lo que quería hacer y lo fue realizando en la medida en que se lo permitieron las posibilidades financieras del gobierno en una visión de conjunto nótese cómo se va alterando el aspecto general de la ciudad trataremos de hacer un esquema de ello a reserva de insistir más adelante sobre algunos de esos aspectos puede tomarse como centro la antigua plaza mayor había servido de mercado circo de toros sitio de ajusticiamiento de prisioneros espacio para fiestas populares etcétera guzmán ordena transformarla en plaza dedicada a bolívar para ese fin dispone limpiar las ruinas del antiguo convento de san jacinto para que allí funcione el mercado de la ciudad y así el espacio de la plaza libre de los arcos y construcciones diversas que lo rodeaban fue convertido jardines en con sus fuentes de agua y alrededor de una estatua ecuestre de simón bolívar la casa amarilla lugar de despacho del presidente tenía por tanto frente a sí una hermosa plaza de aspecto tranquilo donde descuella la figura del padre de la patria la forma de la plaza da mayor dignidad al edificio de la vieja catedral cuya torre recibe un reloj nuevo con campanas que saben tocar el himno nacional al lado sur de la plaza guzmán reconstruye el palacio arzobispal y un especial edificio para las autoridades municipales el centro del poder queda por lo tanto no ante mercachifles y vendedores de baratijas sino frente a un jardín donde está el libertador en bronce y a caballo con la catedral a un lado y el arzobispo del otro el congreso había venido despachando en el antiguo convento de san francisco guzmán resuelve dedicarle un gran palacio y usa para ello el espacio del antiguo convento de las monjas concepciones que ocupaba la manzana ubicada en la esquina suroeste de la nueva plaza bolívar atropella a las monjas las expulsa de su convento procede a demolerlo y construye el capitolio federal en cuya ala sur despacharán las cámaras del senado y diputados en su parte norte hacia el este la alta corte federal y al oeste el ejecutivo federal y entre ambos despachos con el inmenso salón elíptico y cuya decoración con muebles franceses y pinturas monumentales asombra a los caraqueños el capitolio fue rodeado de hermosos bulevares con árboles y flores de cuyo mantenimiento se ocupan juntas de fomento constituidas al efecto el convento de san francisco al no seguir siendo utilizado por el congreso quedó convertido en sede de la universidad con nueva fachada de aspecto que quiere imitar al gótico su parte oeste sirve para los edificios que serán sede de la biblioteca nacional del museo nacional de una gran exposición sobre los adelantos del país y de la academia venezolana de la lengua el gran espacio que queda entre la universidad y el capitolio es llamado plaza guzmán blanco y en ella se levanta una estatua ecuestre del ilustre americano caracas tenía como hemos venido describiendo un modesto teatro que no sirve para las aspiraciones de guzmán quien resuelve edificar uno nuevo más adecuado al brillo que está adquiriendo la ciudad usa a tal fin el espacio de la antigua iglesia de san pablo donde levanta el teatro que primero llevará su nombre y después el de municipal deseando compensar en parte los atropellos contra las propiedades eclesiásticas construye una gran iglesia que se llamará en su parte este de santa teresa y en la oeste basílica de santa ana para formar así el nombre de su esposa doña ana teresa de guzmán blanco y para mostrar su espíritu de libre pensador construye el templo mazónico y a los pocos metros del mismo la santa capilla lejanísimo recuerdo del más bello templo parisino al norte de la ciudad estaban las ruinas de la ermita de la trinidad guzmán levanta allí un grandioso templo lo denomina al uso francés panteón nacional y a él traslada los restos del libertador la colina del calvario al oeste de caracas árida y áspera fue transformada en paseo con árboles y jardines y sirve para ubicar en su cúspide el depósito de agua potable que surtirá a la ciudad y otra estatua de guzmán que el pueblo llamará el manganzón caracas tiene entonces nuevas plazas jardines estatuas fuentes de agua edificios públicos templos un gran teatro acueducto funcionan la universidad la biblioteca y la academia de la lengua en nuevas construcciones guzmán levanta además un remedio de versalles en el vecino pueblo de antímano a donde gusta retirarse a descansar para facilidad de las comunicaciones construye puentes dentro de la ciudad pavimenta varias calles e inicia los ferrocarriles que irían desde caracas hacia el este a la guaira y a valencia los caraqueños pueden oír música en el teatro guzmán blanco atender actividades de la universidad y de la academia presenciar solemnes ceremonias en el congreso y en el salón elíptico pasear por los bulevares y las plazas viajar en ferrocarril evidentemente vivían en una nueva ciudad examinemos ahora algunos aspectos de la misma el impacto más importantes de guzmán en la ciudad de caracas es probablemente el teatro municipal que inicialmente se denominó teatro guzmán blanco hemos mencionado en capítulos anteriores que la ciudad siempre trató de disponer de un teatro adecuado para ejecutar música y presenciar la representación de obras escénicas guzmán había patrocinado la presencia en caracas de compañías de ópera y teatro y además gustaba de incluir en los programas oficiales para la celebración de actos y conmemoraciones públicas alguna representación teatral para la mente de antonio guzmán blanco resultaba imposible admitir que tales actividades que él apreciaba tanto continuarán desarrollándose en el ambiente quizá poco acogedor del pequeño teatro caraqueño desde tiempo atrás existía el proyecto de ejecutar un teatro propiedad del estado y para tales efectos el consejo municipal caraqueño había asignado unos terrenos cercanos al antiguo templo de san pablo después de varias vicisitudes guzmán decretó el 6 de abril de 1876 la iniciación de las obras respectivas para ejecutarlas era necesario demoler la iglesia de san pablo por esa razón la imagen de cristo nazareno que había permanecido tradicionalmente en la iglesia de san pablo fue llevada a la de santa teresa la obra pasó por todas las peripecias propias o características de la vida política venezolana es imposible saber por qué guzmán utilizó para edificar el teatro los terrenos de la iglesia y no otros de tantos que habían en la ciudad fue alguna exigencia arquitectónica especial fue acaso el deseo de ubicar un teatro majestuoso como templo de las artes en la misma calle y sólo a 100 metros de distancia del templo religioso de santa teresa y demostrar así su espíritu amplio fue el deseo de molestar o de despreciar las ideas católicas es bastante difícil de saber esos momentos eran especialmente difíciles en las relaciones entre guzmán blanco y la iglesia católica por causa de la peculiar situación del arzobispo de caracas monseñor silvestre guevara y lira expulsado por el gobierno y quien precisamente en los días de los trabajos del teatro había presentado su renuncia a la mitra arzobispal de caracas no tiene nada de raro que guzmán hubiese considerado la demolición del templo como uno de tantos factores de su presión sobre la iglesia pero debe advertirse que en los documentos consultados relativos al problema del arzobispo no existe referencia conocida a que la iglesia se hubiera quejado por el hecho de la destrucción del templo de san pablo los planes del teatro fueron encargados al ingeniero esteban ricard los trabajos fueron suspendidos cuando en 1878 guzmán fue sustituido en la presidencia por linares alcántara se trataría entonces de reconstruir la iglesia de san pablo y pasar el teatro a un espacio al sur de la iglesia de santa teresa y que hoy ocupa el teatro nacional linares alcántara muere repentinamente y guzmán vuelve al poder los trabajos del teatro se reinician de nuevo bajo la dirección del ingeniero doctor jesús muñoz tebar a fines de 1880 el teatro estuvo concluido para guzmán la obra tenía una importancia especial y personal como lo demuestra la carta dirigida a parís por él el 10 de abril de 1879 a su esposa ana teresa ya tengo en reparación todos los caminos y casi restablecida la instrucción popular rehecha la plaza bolívar y las calles de caracas y valencia y encargué los muebles de santa ana y estoy concluyendo el teatro nótese la forma de hablar en primera persona doña ana teresa regresó de parís a caracas y estuvo presente en la inauguración del teatro en esos días la salud del presidente no era buena y según sus biógrafos de vez en cuando tomaba vacaciones el teatro costó a la república 2 millones 500 mil bolívares aproximadamente el ministro de obras públicas en su memoria de 1881 describe minuciosamente la edificación a la que considera verdaderamente majestuosa y en la cual el doctor muñoz tebar pudo dejar establecidos los adelantos de la ciencia en este ramo de construcciones el teatro fue inaugurado el primero de enero de 1881 e inició sus actividades artísticas el 4 de enero del mismo año con la ópera el trovador de giuseppe verdi el historiador guillermo feo calcaño menciona como significativo el hecho de que el teatro guzmán blanco hoy municipal fue construido antes del metropolitan de nueva york del carnegie hall también de nueva york y del teatro colón de buenos aires muy poco después de la ópera de viena y del royal albert hall de londres y escasos años antes de la remodelación de la escala de milán el teatro que para muchas personas es hoy pequeño estuvo calculado un total de 1300 espectadores cuando la población de caracas era de para apenas 50 mil habitantes nótese que el metropolitan de nueva york fue hecho para 3700 espectadores y la escala de milán para 2300 era por tanto en su tiempo una obra realmente extraordinaria el teatro guzmán blanco llamado municipal a partir de 1889 ha sido el corazón cultural de caracas y nadie puede dudar que durante el tiempo de su existencia para esta fecha un poco más de un siglo no ha habido en la ciudad de caracas ningún acontecimiento artístico importante que no hubiera sido realizado en el teatro municipal grandes artistas del mundo han actuado en su escenario en la selección publicada por la fundación teresa carreño se citan entre todos esos a 264 personajes de indudable fama y divos legendarios como teresa carreño marian anderson louis armstrong maría barrientos maurice chevalier kirsten flagster miguel fleta maría guerrero vivian lake ana pablo v artúr rubinstein tita rufo la ópera la música sinfónica el teatro en prosa el ballet además de representaciones de arte menor y la celebración de grandes acontecimientos nacionales han tenido lugar ininterrumpidamente en el teatro municipal por esa razón posiblemente no se ajusta del todo a la verdad la frase que carlos raúl villanueva atribuye a juan loul el teatro municipal le quedaba grande a caracas cuando fue construido en tiempos de guzmán y hoy en día caracas le queda grande al teatro municipal parece preferible la cita de feo calcaño seguirá el teatro municipal como símbolo de una extraña precocidad nacida en la emoción genuina de un autócrata en medio de la eterna lucha entre la barbarie y la civilización la otra obra de impacto en caracas hecha por guzmán blanco fue el capitolio federal la historia de este edificio está muy bien narrada por manuel alfredo rodríguez en su obra el capitolio de caracas hemos manejado la segunda edición ordenada por el congreso de la república caracas 1975 los detalles técnicos aparecen en el libro del centenario del ministerio de obras caracas 1974 desde 1842 el congreso venezolano estuvo funcionando en los locales del antiguo convento de san francisco habilitado también para sede de la universidad guzmán en su afán laudable por cierto de dar prestigio al poder público apreció la necesidad de dotar al congreso de una sede propia con zona con su categoría dentro de la república y a la vez disponer de instalaciones que sirviesen para la actividad de otros órganos del estado por ejemplo la corte federal algunas dependencias del poder ejecutivo etcétera por esas razones el 11 de septiembre de 1872 decretó la construcción del capitolio nombre que se asignó a la sede del congreso que luego sería ampliada hasta convertirse en el palacio federal o sede principal de todos los poderes públicos el edificio todavía hoy inmenso y solemne fue una revolución urbanística para la ciudad el capitolio ha presenciado todos los grandes cambios políticos habidos en el país desde su apertura hasta nuestros días y aunque en ese sentido su importancia histórica debe ser compartida con el palacio de miraflores por razón misma de la naturaleza del poder público que funciona en él está más cerca del alma popular cualquier ciudadano medio se siente con la plena posibilidad si le agrada o interesa la actividad política de llegar algún día a estar sentado en el capitolio mientras que hacer lo mismo en miraflores está reservado a muy pocos técnicamente el edificio está compuesto de cuatro unidades la porción sur donde están los semiciclos de las dos cámaras legislativas la del senado al oeste y la de diputados al este la porción lateral del este la porción lateral del oeste y la zona norte destinada en su origen en su parte oeste a sede del ejecutivo nacional y la este a la alta corte se llamó inicialmente capitolio a la parte sur y palacio federal a la norte poco a poco se confundieron ambas denominaciones en una cualquiera de las dos la construcción del conjunto tardó desde septiembre de 1872 hasta diciembre de 1877 el costo total de todo el conjunto fue cerca de cuatro millones de bolívares gran parte de los materiales utilizados eran nacionales algunos elementos como la cristalería fina de los ventanales y parte del moblaje vinieron de parís fueron sus arquitectos luciano urdaneta y juan hurtado mandique dirigió obras el ingeniero roberto gracia el gobierno decidió que para administrar las obras actuará una junta de fomento presidida por el señor juan rohul y en la cual figuraban entre otras personas el doctor josé m de rojas esta junta era en cierto modo la antigua compañía de crédito que a modo de banco comercial seguía funcionando en caracas la obra del capitolio no estaría terminada sin otras complementarias como lo fueron la preparación de los bulevares que rodeaban el palacio la construcción de una plaza entre su fachada sur y el antiguo convento de san francisco y la remodelación del aspecto exterior del mencionado convento convertido en universidad en el extremo oeste de esta nueva plaza y siguiendo la línea de la fachada de la universidad fue levantado un edificio que sirvió para ubicar en él la gran exposición de 1876 y luego sirvió de sede al museo nacional a la academia de la lengua y a la academia de la historia y está donde hoy funciona la corte suprema de justicia la tercera de las obras que marcan en forma indeleble la acción de guzmán en caracas fue el panteón nacional para su edificación fue utilizado el lugar de la antigua ermita de la trinidad en el extremo norte de la ciudad y que había sido bendecida en 1783 el 27 de marzo de 1874 guzmán convirtió el templo en panteón nacional y poco después el 28 de octubre de 1876 los restos de libertador fueron trasladados solemnemente desde la catedral a sitio principal y de honor en el nuevo panteón la influencia urbanística de guzmán sobre caracas se manifestó también en otras obras que si algunas con el tiempo desaparecieron tuvieron en su época un efecto motorizador extraordinario para el desarrollo de la ciudad entre ellas pueden contarse importantes puentes como por ejemplo el puente de hierro sobre el río guaire con planos de luciano urdaneta y el puente del guanábano sobre el río catuche con planos de muñoz tebar el acueducto de caracas también planeado por luciano urdaneta y cuyo estanque principal al ser construido sobre la colina del calvario sirvió para comenzar a transformar esa colina en un hermoso paseo que mucho agradó a los caraqueños la santa capilla construida por el arquitecto hurtado mandique siguiendo los planos de la de parís y donde estaba la ermita de san mauricio toda esa obra arquitectónica y urbanística tuvo complemento en el brillante apogeo de las artes plásticas que dio en los tiempos de guzmán el mejor de los grupos que registra la historia de la pintura venezolana primero que nadie martín tovar y tovar con sus lienzos monumentales en el palacio federal luego antonio herrera toro cristóbal rojas y arturo michelena la música según narra josé antonio calcaño encontró expresión constante en reuniones que se celebraban en las casas particulares de josé antonio mosquera eduardo calcaño y manuel larrazábal ese movimiento musical culminó con el funcionamiento del teatro guzmán blanco y la creación del instituto nacional de bellas artes una de las dependencias del instituto fue la academia de música en la cual figuraron según opinión de calcaño nuestro mejores músicos de entonces y fue el antecedente inmediato de la después magnífica escuela superior de música la gloria musical venezolana teresa carreño regresó en esos años a caracas desde su residencia en parís y según su propia confesión fue tratada como una reina además de todas las manifestaciones de diversa índole que hemos venido señalando la época guzmancista coincide con el brillo de un importantísimo conjunto de intelectuales y científicos cuya presencia y acción en particular sobre la ciudad y en el país en general será inolvidable probablemente los capitanes de ese movimiento intelectual fueron adolfo ernst rafael villavicencio y aristides rojas al formar escuela en la cual aprenderán josé gilford tol luis rassetti y lisandro alvarado entre otros además hay abundante poesía periodismo combativo oratoria brillante y con motivo del centenario del nacimiento del libertador aparecen publicaciones únicas en la historia venezolana como por ejemplo las recopilaciones contenidas en esos 14 tomos de los documentos para la vida pública del libertador de blanco y aspurúa y las memorias de oliri en 34 tomos ambas obras impresas en caracas y que permiten adquirir una idea muy precisa del estado de la imprenta caraqueña en esos tiempos sin entrar a analizar los aspectos negativos o positivos que puede haber tenido la acción de guzmán en la historia venezolana es indiscutible que el ilustre americano dio un cambio radical a caracas convirtiéndola en una ciudad que podía ser considerada como tal tanto desde el punto de vista urbanístico como del científico o cultural el nombre de antonio guzmán blanco quedará indeleblemente unido al de caracas a pesar de que la ciudad ha sido muy poco amplia en el reconocimiento que debe a su ilustre transformador capítulo 7 la caracas que mandaba crespo caracas cuando joaquín crespo era presidente tenía unos 75 mil habitantes estaba delimitada en la práctica por la serranía de la vila al norte y por tres pequeños ríos el guairé en el sur el anauco al este y caroata al oeste la torre de la catedral cuya base está a 917 52 metros sobre el mar señala el cruce de las avenidas principales dirigidas a los cuatro puntos cardinales hay que advertir que de la torre hacia el norte había solamente cuatro esquinas al este 8 al oeste otras cuatro y al sur 9 pequeños ríos como la quebrada de catuche y las de quitacalzón y teñidero complicaban la vialidad urbana y hacían indispensables puentes que eran considerados obras de gran utilidad pública el tamaño físico de la ciudad resultaba aproximadamente el mismo de 1810 el aspecto general de la ciudad perturbado por el terremoto de 1812 había sido cambiado favorablemente por el presidente guzmán mediante la construcción de importantes obras públicas que dieron una fisonomía nueva al conjunto ciudadano la antigua plaza mayor convertida en plaza bolívar y con la estatua del héroe en su centro tenía en su lado sur la casa municipal y el palacio del arzobispado en su lado este la catedral y en el oeste la casa amarilla destinada al despacho del presidente de la república en la casa municipal funcionaban las autoridades municipales gobernador y consejo municipal y los tribunales de justicia al suroeste de la plaza bolívar estaba el capitolio con su salón elíptico el despacho de la alta corte federal y los salones para las cámaras legislativas al sur del capitolio y separado de él por la plaza guzmán blanco el edificio destinado a la universidad antiguo convento de san francisco al este de la universidad la iglesia de san francisco y al oeste el museo nacional sede además de la academia de la lengua un poco más al sur el teatro guzmán blanco al norte de la ciudad del panteón nacional frente a la plaza de la trinidad el resto de los edificios públicos importantes eran iglesias altagracia santa capilla la pastora candelaria san felipe santa teresa etcétera la cárcel pública el cuartel de san carlos el matadero público el hospital militar y el templo mazónico la ciudad se comunicaba con el occidente a través de la denominada calle del triunfo que corresponde a lo que hoy es la avenida san martín con el puerto de la guaira por ferrocarril y carretera y con el este del país por medio de carretera y un pequeño ferrocarril de pocos kilómetros de recorrido en esa modesta ciudad actuaba una estructura administrativa y política formada por autoridades militares municipales fiscales judiciales y policiales los lugares públicos más importantes estaban dotados de juntas de fomento encargadas de su mantenimiento limpieza y ornato el alumbrado público funcionaba en base de gas y con 1200 faroles el agua era abastecida desde el estanque ubicado en el paseo guzmán blanco colina del calvario con agua de los ríos macarao y catuche los hospitales del distrito la casa nacional de beneficencia el hospital para hombres el de mujeres y el de enajenados tenían sus respectivos directores médicos existían escuelas municipales de varones y de niñas en cada parroquia una escuela de dibujo 100 escuelas nacionales de instrucción primaria el colegio nacional de niñas el colegio chávez el asilo y colegio de santa ana el de cuarteles la escuela de telegrafía la escuela de artes y oficios la escuela politécnica y la universidad central de venezuela con sus facultades de ciencias filosóficas ciencias médicas ciencias políticas y ciencias eclesiásticas el colegio de médicos el colegio de abogados y el colegio de ingenieros junto con la biblioteca nacional la academia venezolana corresponde la ciudad 11 colegios privados de instrucción primaria secundaria y diente de la real española y el museo nacional constituían la base cultural superior completaban el cuadro académico caraqueño es importante destacar dos características curiosas de la ciudad del momento la existencia de 18 sociedades benéficas establecidas para mutuo auxilio ahorro y atención para caso de muerte y la de la logia amazónica a cuyo serenísimo gran maestro el general joaquín crespo acompañaban profesores universitarios como el doctor fulgencio carías personajes militares como nicolás augusto bello y políticos influyentes como vicente mengual y todos los citados grado 33 la ciudad tenía 300 teléfonos y comunicaciones telegráficas por nueve líneas distintas con 80 poblaciones en el interior de la república se estaba entonces instalando una línea cablegráfica con trinidad para comunicarse desde allí con europa y los eeuu y a través de colombia con el pacífico y centroamérica el puerto de la guaira tenía frecuente entrada de barcos de vapor y vela norteamericanos alemanes españoles franceses ingleses daneses holandeses italianos rusos y suecos es útil observar que el año 1884 presenta un promedio de 913 pasajeros semanales entre la guaira y caracas a través del ferrocarril dentro de la ciudad del transporte se hacía en coches de caballos de distintas categorías y estaban por instalarse los tranvías existían en caracas oficinas consulares de 20 países atendidas muchas de ellas por venezolanos como isaacache pardo colombia juan pablo rojas paul ecuador etcétera los centros de distracción de la ciudad lo constituían el paseo guzmán blanco el teatro del mismo nombre hoy teatro municipal las instalaciones balnearias situadas en el portachuelo y servidas con aguas del río guaire la ciudad disponía de unos mil establecimientos comerciales e industriales dotados de patente entre los cuales encontramos agencias de vapores almacenes de mercancías secas de muebles de víveres de quincaya y ferreterías droguerías y boticas villares y fondas cafés restaurantes camiserías consignatarios depósitos de madera empresas de carruajes espeje rías tapicerías encuadernaciones firmas de exportadores fábricas de fósforos de tabaco y de cigarrillos de jabón y de velas de pastas italianas de papel fundiciones hoteles imprentas y litografías joyerías latonerías libre rías molinos de chocolate café y pan peluquerías y barberías panaderías sastrerías agencias de seguros sombrerías talabarterías tiendas de víveres tiendas de modas y zapaterías existía un solo banco denominado banco comercial sustituto del anterior banco de caracas y que funcionaba movilizando especialmente fondos públicos estaban registrados 107 abogados 45 ingenieros 62 médicos cirujanos y 5 dentistas la temperatura oscilaba entre 19 y 26 grados centígrados era todavía la eterna primavera capítulo 8 la caracas de el cojo ilustrado el día primero de enero de 1892 circuló en caracas el número uno de la revista el cojo ilustrado será publicada ininterrumpidamente hasta el 10 de abril de 1915 fecha de aparición de su edición número 559 la revista merece un estudio propio pero esa atractiva tentación no puede impedirnos analizar la ciudad que ella muestra posiblemente la etapa de el cojo ilustrado fue una hora estelar de caracas nunca antes había tenido ni tampoco lo tendría después un momento de su historia que condensaría un conjunto semejante de circunstancias favorables ambiente personalidades progreso puede afirmarse que el cojo ilustrado y su época fueron producto o reflejo del guzmancismo venezolano y que la desaparición de el cojo resultó natural efecto del proceso de ahogo que el gomecismo implantaría en la república en la deliciosa colección de el cojo van apareciendo con una interesante asiduidad las fotografías de los edificios públicos más importantes de caracas sus iglesias calles y paseos lugares de interés actividades deportivas personajes de vida social científica y académica vista sobre sus institutos universitarios colegios y liceos adelanto de obras públicas los ferrocarriles el hipodromo los hospitales el mercado los monumentos las casas particulares las plazas los puentes teatros tranvías y un extraño interés por los monumentos funerarios del recién abierto cementerio general del sur la ciudad ha cambiado por completo su aspecto y tipo de vida hay una cierta estabilidad y dispone de labores mercantiles que proporcionan bienestar la población no es tan reducida como en otros tiempos ni tan grande para resultar incontrolable así aparece la caracas de el cojo ilustrado pequeña y modesta pero culta y refinada los directores de el cojo que lo fueron al principio don manuel revenga y después don jesús maría herrera y rigoyen procuraron cuidadosamente mantener su periódico al margen de las diferencias políticas locales y dieron cabida en él a todas las tendencias ideológicas principales que se entrecruzaban en los medios nacionales el cojo se convierte además en venezuela en un fiel reflejo de la cultura latinoamericana y española a través de el cojo los caraqueños no solamente se enteran de noticias de interés general sino que tienen la oportunidad extraordinaria de leer obras de quienes van a cero ya eran indiscutibles figuras de la cultura hispanoamericana para señalar nada más que tres ejemplos podríamos mencionar al centroamericano rubén darío al uruguayo josé enrique rodó y al español don miguel de unamuno tres nombres que dejan de pertenecer a sus países de origen para ser propiedad de la plenitud del mundo hispanoamericano el cojo produce un interesante impacto cultural en la provincia venezolana como ya lo hemos estudiado respecto a mérida en nuestro libro con la pluma y con el frac ensayo biográfico de caracción o para pérez el cojo sirve de lugar donde los intelectuales venezolanos de la época unos empiezan a aparecer con el valor que les era propio y otros se reafirman en prestigio y fama la lista de escritores que publica manuel andaeta rosales en el número 69 de la revista es de por sí ilustrativa podemos citar algunos nombres de ella rafaela cebedo vicente mengual pedro arismendi rufino blanco fombona julio calcaño juan bautista castro pedro emilio col aníbal dominici tulio febres cordero josé gil fortoul francisco gonzález guiñan fernando quiayala eugenio mendez y mendoza jesús muñoz tébar tomás ignacio potentitri gonzalo picón febres hermelindo ribodó aristides rojas luis razzetti rafael ceijas felipe tejería julián viso después serían añadidos lisandro alvarado pedro manuel arcaya jt arreaza calatrava eduardo arroyo lemade alberto arbelo un arriba simón barceló federico brandt alejandro carías luis correa juan josé churrión leopoldo díaz manuel díaz rodríguez adolfo hermst alejandro fernández garcía alejandro fuenmayor óscar garcía uslar el hoy gonzález emiliano hernández rómulo gallegos heráquio martín de la guardia emilio constantino guerrero jacinto gutiérrez col juan iturbe francisco jiménez arrias leóncio martínez ricardo vidrio limardo josé machado samuel darío maldonado andrés mata sergio medina nicolás eugenio navarro josé núñez de cáceres miguel eduardo pardo juan pensini emandes francisco de sales pérez udón pérez lucila de pérez díaz manuel reina baldomero ribodó julio rosales jorge esmique jesús emprún f tosta garcía isamel urdaneta laureano vallenilla lanz baltasar vallenilla lanz carlos a villanueva luís yepes césar sumeta son todos nombres de indiscutible valor sin negar en absoluto el que legítimamente pueda corresponder a otras personalidades que también colaboran en el cojo la afirmación que esa lista permite hacer es categórica únicamente era posible la coexistencia y la activa producción intelectual de ese brillante conjunto en una ciudad y en un medio en el cual era indudable la existencia de un elevado grado de desarrollo cultural esa sola nota bastaría para dar calidad especial a la caracas de el cojo ilustrado y explica en forma absoluta porque a partir de 1900 ya no se discute en los textos constitucionales y legislativos que caracas debía ser la sede del distrito federal y por ende la capital de la república merece la pena adentrarnos un poco en la esencia de la ciudad de esos tiempos un testigo inapreciable como lo es sin duda el doctor adolfo ernst nos señala un punto de partida entre los adelantos que en los últimos dos o tres decenios han cambiado casi por completo el aspecto de caracas figura por cierto y en gran manera el gusto hoy ya muy generalizado del cultivo de flores plantas y adornos hace un cuarto de siglo no tenía la capital ningún paseo público que mereciera ese nombre y aún en los muy contados jardines particulares de aquella época no se veían sino las especies más comunes sin que en general se tuviese la menor pretensión a reunirlas en grupos pintorescos o a formar con ellas un conjunto vistoso y bien dispuesto sigue el doctor refiriendo que el jardín más notable de aquellos tiempos fue el de la viñeta casa del presidente paez y el del marqués del toro en su casa de campo de el anaucó el describe como paulatinamente el panorama fue cambiando sobre todo después de la creación de la colonia tobar en donde el botánico moritz creó un jardín extraordinario del cual comenzaron a llegar a caracas importantes variedades poco a poco fueron apareciendo jardines públicos y privados entre estos últimos descollaban por sus rosas jazmines y begonias y abundantes orquídeas el del señor carlos ján en su casa de el paraíso y los de jesús maría de las casas carlos díaz ni come de su lo haga carlos casanova charles rowl y barebaritas turú y entre los jardines públicos el paseo del calvario transformado en jardín con mucho esfuerzo y dinero y el del capitolio el comentarista de el cojo se hace eco del significado para caracas de la generosidad de un comerciante llamado juan e linares quien regaló a la ciudad un hospital de niños de un costo superior a 100 mil pesos construyó el pasaje que todavía hoy existe en la acera norte entre las esquinas de traposos y chorro y que lleva su nombre en el número 2 aparece la iglesia de la pastora reconstruida por el gobierno y su capellán fray olegario y el palacio de la trilla propiedad del general joaquín crespo y que luego sería la residencia presidencial de miraflores el número 4 registra con orgullo la llegada al país de la estatua de josé félix ribas y hace un grato comentario relativo a la transformación del carnaval que de un cruce de proyectiles peligroso se convirtió en algo tan grato que bien merece carguemos con el pecado de jugarlo por el número 6 conocemos cómo eran las esquinas de padre sierra y san francisco el asilo de huérfanos y el interior de una casa de caracas con su patio central adornado de abundancia de plantas el número 7 nos muestra tres importantes edificios de caracas el hotel americano considerado como uno de los mejores de la ciudad propiedad del señor enrique rodríguez de y vecino a un establecimiento mercantil almacén de vinos exquisitos el gran hotel fundado por los señores josé y manuel del fino que compite por su lujo y esmerada asistencia con los mejores de la capital y el mercado de caracas del cual se dice ha sido completamente transformado en los últimos 10 años si bien se le imputa falta de aseo y abundancia de turconería por el número 9 conocemos cómo eran para la fecha el palacio federal y la casa amarilla que en su aspecto externó prácticamente en nada han cambiado el fotógrafo lesmin se dedica a fotografiar diversas porciones de caracas como el puente de hierro la plaza de washington y el frente sur del capitolio las diversas fotografías que aparecen en los números sucesivos siguen indicando facetas de la ciudad el almacén de la compañía francesa la plaza e iglesia de san pablo la plaza de abril frente a la iglesia de san juan la plaza bolívar tal como fue durante la etapa de su construcción etcétera ante la imposibilidad de seguir año a año la vida de la ciudad a través de el cojo hemos escogido tres fechas mil ochocientos noventa y cuatro mil novecientos cuatro cuando ya está implantado el régimen de castro y mil novecientos once al haberse ya consolidado el régimen de juan vicente gómez trataremos de examinar el cambio que se va operando en la ciudad a través de ese tiempo en mil ochocientos noventa y cuatro el público parece interesarse en numerosos productos farmacéuticos y de tocador que son anunciados profusamente y en forma notoria píldoras aceites perfumes y soluciones a mediados del año la ciudad presencia una activa polémica provocada por los comentarios de don julio calcaño sobre el estado de la literatura en venezuela la fuerte reacción que provocan esos comentarios motiva la constitución de una asociación nacional de literatura cuyas labores se inician con un largo estudio de domingo santos ramos sobre los oradores seglares venezolanos un poco más tarde motiva otra polémica la fábrica nacional de cerveza propiedad de la familia zuloaga que crea una nueva sensación en un público poco acostumbrado al consumo de esa bebida la revista pública artículos literarios de cecilio acosta y sandro alvarado arismendi brito josé antonio calcaño el hoy gonzález etcétera estudios científicos de adolfo ernst producciones de sola tolstoy ricardo palma etcétera nos permite conocer el nuevo edificio del banco de venezuela los templos de las mercedes altagracia y candelaria el palacio azobispal la biblioteca nacional la esquina de padre sierra proporciona en su número 72 una curiosa colección de fotografías de 40 ciudadanos que habían ejercido el poder ejecutivo nacional para 1904 el número de colaboradores de el cojo ha crecido notablemente 267 personas diferentes publican artículos en la revista esta patrocina su segundo certamen literario en el cual participan los más distinguidos escritores del momento ganan premios josé gil fortol con su estudio sobre literatura venezolana alejandro fernández garcía con su cuento la bandera y manuel díaz rodríguez con música bárbara este último no acepta el premio y se crea una curiosa e incómoda situación que agita la opinión intelectual de la ciudad los números de 1904 demuestran que no había decaído el interés local por las medicinas y se ratifica una curiosa tendencia a la constante admiración por los monumentos funerarios del cementerio general del sur ese año comienza la construcción de la escuela militar el carnaval fue brillantemente celebrado y abundan las publicaciones de libros jurídicos y técnicos las notas sociales dan cuenta de las peripecias normales de la vida de una ciudad en movimiento libros que se publican diplomáticos que van y vienen grados universitarios designación del nuevo arzobispo de caracas doctor juan bautista castro erección del monumento al general paes en la plaza del paraíso designación de individuos de número en las academias nacionales etcétera debe notarse que la revista durante este año reduce el número de fotografías sobre su ciudad mientras que abundan noticias y grabados de países extranjeros el año 1911 la revista cumple 20 años que ella misma considera como de significación insólita en la vida nacional su calidad tipográfica mejora y mientras aumenta el número de colaboradores nacionales disminuyen los grabados relativos a la ciudad de caracas se nos informa que en el teatro ubicado en la esquina de veros una empresa de espectáculos obtiene un gran éxito los avisos comerciales incluyen ahora pianos pianolas y fonógrafos los propietarios de piano son el general juan vicente gómez la señora regina gómez el doctor aquiles y turbe el señor j m herrera y digoyen el señor simón barceló el señor alfredo bólmer el señor juan pablo pérez como propietarios de pianolas aparecen william h phelps el señor j b de sola el doctor elías rodríguez en esos días se está publicando la historia contemporánea de venezuela de francisco gonzález guinand leóncio martínez inicia su reputación de dibujante y el doctor salvador córdoba obtiene una medalla de oro como cirujano la ciudad vive pacíficamente sin mayores acontecimientos que la perturben complacida en la admiración romántica del mundo extranjero de los nuevos descubrimientos científicos y de los primeros pasos de algunos venezolanos que se asombran al exterior capítulo 9 el distrito federal hasta 1945 era una necesidad jurídica y política que al separarse en 1830 venezuela de colombia y constituirse en estado soberano fuese decidido cuál ciudad iba a ser la sede de sus poderes públicos en ese sentido la constitución dictada en 1830 atribuye al congreso la potestad de elegir el lugar en que deba residir el gobierno y variarlo cuando lo estime conveniente el congreso hizo uso de esa atribución al dictar la ley del 28 de abril de 1856 en la cual determinó que la ciudad de santiago de león de caracas cuna del libertador simón bolívar es la capital de la república de venezuela esa ley dividió el territorio nacional en 21 provincias entre las cuales estaba la provincia de caracas cuya capital sería la ciudad de caracas integrada por varios cantones uno de ellos también el nombre de caracas estaría formado por las parroquias catedral san pablo santa rosalía alta gracia candelaria san juan chacao valle la vega antímano y recreo y como su cabecera se designó a la ciudad de caracas las reformas constitucionales de 1857 y 1858 nada innovan sobre el particular y por lo tanto continuaba en vigor la normal legal que hacía a caracas la capital de la república y obligatoria sede de los poderes públicos nacionales al triunfar la revolución federal y ser planteado el problema de la nueva organización del estado se presentó un problema de aparente contenido teórico y sentido político que debía ser resuelto si todos los estados que se federan se consideran mutuamente iguales en entidad política no era admisible que ninguno de ellos fuere sede del poder federal porque se estaría creando una seria diferencia en favor de ese estado y en perjuicio de los demás la cuestión estaba prevista en el proyecto de constitución presentado a la consideración de la asamblea nacional constituyente el día 18 de enero de 1864 cuenta gonzález guiña en que en el tema al ser discutido se agitaban y combatían intereses de diferentes especies y describe la situación así los hombres principales de la política que llevaban la representación del estado caracas se oponían a todo trance a la desmembración de la entidad pero el consejo municipal los gremios industriales y la gran masa de la ciudadanía sostenían la conveniencia de fijar la capital de la república en caracas abonada por una posesión de tres siglos por haber sido la cuna del libertador por ser asiento arzobispal y por sus anales históricos las discusiones finalizan por una resolución de la asamblea dictada el 29 de febrero de 1864 según la cual ese cuerpo persuadido de la ingente necesidad de fijar el radio de acción exclusivo del gobierno central resuelve que el territorio comprendido dentro de los departamentos de caracas maquetía y la guaira queda provisionalmente erigido en distrito federal el poder ejecutivo fue encargado de darle una organización provisional y se dispuso que en todas las elecciones que no fueran para senadores el distrito tiene las mismas competencias de los estados leyes y decretos reglamentarios de venezuela tomo 7 página 64 ese día fue designado el general antonio bello como gobernador del distrito esa decisión inmediatamente provoca una fuerte reacción política los generales josé rafael pacheco y luciano mendoza miembros del gobierno provisorio del estado caracas protestan la conducta del gobierno al designar el gobernador del distrito es precipitada y violenta la asamblea ha transgredido sus atribuciones dispuesto su antojo de un estado que es soberano y no podía arrebatar a un estado un pedazo de su territorio ni someter a sus habitantes a un régimen excepcional concluyen se ha violado el pacto de la revolución federal esa actitud fue contestada políticamente con una manifestación popular de alegría con fuegos artificiales y felicitaciones al presidente de la república y al gobernador gonzález guiñan citas de las páginas 256 y 257 a los pocos días el mariscal presidente dicta un decreto organizando el distrito federal como consecuencia de todo ese proceso el antiguo estado caracas se denominó en adelante bolívar y se le dio por capital a petare la constitución de 1864 regula la existencia del distrito federal los estados deben ceder a la nación el territorio necesario para el distrito federal artículo 13 número 3 y la legislatura nacional lo erigirá y organizará en un terreno despoblado que no excederá de 10 millas cuadradas y en donde será edificada la capital de la unión ese distrito será neutral y tendrá una limitada participación en las elecciones nacionales provisionalmente el distrito federal será el ya designado por la asamblea constituyente artículo 43 número 2 nace así una situación que no es extraña en nuestra historia constitucional deberá haber un distrito federal en una zona escogida al efecto serida por los estados en donde se edificará una ciudad como capital de la unión así se complacían los deseos de quienes no deseaban desmembrar al antiguo estado caracas pero provisionalmente ese distrito sería el ya fijado así se complacían los fuertes deseos en favor de la capitalidad para caracas con el tiempo la provisionalidad se convertiría en permanencia el decreto provisional previó departamentos como forma de división territorial del distrito una legislatura unicameral un gobernador libremente designado y removido por el poder ejecutivo tribunales propios y participación en el congreso por medio de diputados el congreso el año de 1865 revive la cuestión planteada antes y dicta una ley por la cual permite una revisión del tema de modo de que satisfaga en todo lo que sea posible la petición que le ha dirigido el estado bolívar debía el ejecutivo recomendar un sitio o lugar adecuado por su salubridad y comunicación para establecer en el el distrito federal ese sitio nunca fue encontrado el sistema adoptado en 1864 como provisional fue reformado presidente provisional de octubre de 1867 más o menos dentro de sus mismos lineamientos así se mantiene la situación hasta que guzmán blanco como la república dicta el 17 de junio de 1872 un decreto por el cual reduce el distrito federal a la ciudad de caracas y a las poblaciones del llamado distrito libertador las constituciones de 1874 1881 1891 mantienen idéntico el sistema de 1864 mientras tanto la situación administrativa del distrito y su extensión territorial han ido variando primero guzmán blanco como presidente provisional por decreto de fecha 17 de junio de 1872 reguló el del mismo día ya citado segundo por decreto del presidente linares alcántara del 5 de julio de 1877 fue resuelto dar a los municipios del distrito federal el nombre de héroes de la independencia miranda mariño urdaneta sedeño y montilla tercer por decreto de fecha 27 de mayo de 1879 de guzmán blanco con su carácter de entonces se extendió de nuevo el distrito federal hasta el mar con dos nuevos departamentos el vargas y el aguado situación que fue ratificada en el código orgánico también dictado por guzmán el primero de octubre de 1880 pero a los pocos meses el 20 de noviembre de 1880 el distrito quedó de nuevo reducido al departamento libertador y adjudicados los otros territorios al estado bolívar el presidente joaquín crespo ratifica esa situación por decreto de 6 de julio de 1893 conviene mencionar que a partir del decreto de guzmán del 17 de junio de 1872 la legislatura del distrito quedó denominada consejo municipal la constitución de 1893 da un nuevo carácter al distrito debe tener 100 kilómetros cuadrados en él será edificada la capital pero por ahora lo será la ciudad de caracas con sus parroquias foráneas el recreo el valle la vega antímano macarao y macuto artículo 13 número 6 ese distrito así previsto fue sujeto de un estatuto provisorio dictado el 24 de noviembre de 1893 y sustituido el 29 de mayo de 1894 por la primera ley orgánica que lo regiría cipriano castro como jefe supremo de la república por decreto del 2 de julio de 1900 vuelve a incorporar el departamento vargas al distrito federal toda esa situación provisional que venía desde 1864 queda resuelta en la constitución de 1901 en cuyo artículo 6 numeral 7 los estados se obligan a ceder a la nación para el distrito federal tanto la ciudad de caracas que será la capital de la unión como las parroquias el recreo el valle la vega antímano macarao la guaira maiquetía y macuto bajo ese régimen fue dictado el estatuto orgánico del 2 de mayo de 1901 que es objeto de sucesivas reformas en 1904 1909 1910 1915 1927 1936 y 1937 las constituciones posteriores de 1904 en su artículo 5 1909 art 10 1914 en su artículo 4 y 1922 en su artículo 4 mantienen la misma redacción en la de 1925 se da una nueva importancia al distrito federal al considerarlo como una de las porciones de la división política del territorio de la república y se deja su organización a una ley especial que no entra en la acción política del poder federal artículos 3 y 6 redacción que se mantiene en las constituciones de 1928 1929 1931 y 1936 ese curioso y accidentado proceso jurídico político nos demuestra hay una constante presencia de caracas como capital de la república por su tradición de tal y por ser la cuna de simón bolívar b existen repetidos intentos desde 1864 hasta el fin del siglo 19 para tratar de buscar otro sitio distinto de caracas a fin de construir en la ciudad capital esos intentos fracasan o no fueron iniciados se desde la creación misma de la federación nace el distrito federal siempre ligado a caracas a veces reducido a sólo el territorio de la ciudad a veces con mayor extensión de a partir del decreto del presidente castro dictado en 1900 la zona marítima queda definitivamente incorporada al distrito federal e el distrito desde su creación está bajo el mando de un gobernador libremente designado por el presidente de la república f la autoridad legislativa del distrito es denominada consejo municipal desde 1872 en adelante y sin interrupciones g el distrito sólo participa en las elecciones de diputados y no en la de senadores h el distrito tiene su propia organización judicial muchas de esas situaciones variarían de 1945 en adelante pero ello escapa al objeto de este estudio capítulo 10 caracas dormida el traslado físico de las actividades a maracay del general juan vicente gómez como jefe político del país trajo como consecuencia para esa ciudad un extraordinario crecimiento que no hubiera podido ocurrir en otras circunstancias el 21 de enero de 1932 el editorial de el nuevo diario evoca el maracay de 25 años atrás y lo compara con el nuevo maracay antes era pobre pueblo dormido y palúdico ahora es la verdadera ciudad moderna risueña y próspera del maracay viejo quedaban la iglesia construida por los vascongados y alguna casona de corredores enladrillados y patios floridos a pesar de la modestia de su residencia personal la presencia de gómez en maracay tenía que transformar la ciudad un hotel de cierta categoría para los visitantes cuarteles para los soldados y buenas comunicaciones son las piezas claves de su organización urbana el que desee o necesite acercarse al centro del poder tenía que viajar a maracay a su vez gómez al ejercer en la práctica su teoría política de basar la fuerza personal suya en la existencia y organización de un ejército poderoso concentró en los cuarteles cercanos a él una cantidad de tropa que podía ser transportada rápidamente y a cualquier sitio donde fuera necesario a través de la nueva red de carreteras nacionales junto a maracay hizo instalar el primer aeropuerto militar del país y hasta llegó a decretar y proyectar el puerto de turiamo de fácil acceso desde maracay y base de operaciones de la incipiente armada nacional maracay recibió además el beneficio de obras públicas resultado del afecto del general por la naturaleza plazas de gran tamaño parques urbanos y suburbanos arboledas que bordean las carreteras y avenidas un zoológico circo de toros etcétera urbanísticamente la situación era lógica pues la presencia duradera en una ciudad de quienes ejercen el poder público es causa invariable de progreso material pero todo resultó en perjuicio de caracas cuyo desarrollo quedó considerablemente retrasado si bien en ella despachaban la persona titular de la presidencia de la república parte del gabinete de ministros el congreso y la alta corte federal y de casación el poder verdadero no estaba en caracas sino en maracay los titulares de esos órganos del poder público carecían generalmente del prestigio público propio de sus cargos que sólo les era posible ejercer plenamente en la medida en que reflejase en la autoridad residente en maracay esa situación sociopolítica se unía al hecho de que la actividad política propia de los partidos tradicionales y que se desarrolló siempre en caracas había desaparecido por completo y fue sustituida por las maniobras que se realizaban en maracay para lograr la amistad y el acercamiento a la persona y familia del general todo determina que caracas al carecer de vida y de prestigio político se retarda en sus aspectos urbanísticos y económicos hacia 1933 caracas era prácticamente la misma ciudad que dejó crespo en 1880 apenas había logrado en 50 años duplicar sus habitantes y su extensión física sobrepasaba muy ligeramente los límites señalados por las quebradas de catuche y el anaucó para formar los nuevos barrios de el paraíso en el suroeste y la florida en el este cuáles se añadieron el palacio de miraflores antigua residencia personal de los edificios públicos principales eran los levantados por guzmán a los general crespo convertida en despacho presidencial el teatro nacional obra de castro el hotel majestic y algunas iglesias llama la atención el funcionamiento de varios club sociales que no existían para la época de guzmán unos en el centro de la ciudad como el club venezuela fundado en 1890 y el club central 19 20 y otros fuera del perímetro urbano como el caracas country club ubicado en el este de la ciudad y el club paraíso en el barrio del mismo nombre tales club servían de centros de reunión social y deportivos para un pequeño grupo social formado y enriquecido por causa de la actividad petrolera esa pequeña clase social fue consecuencia del ambiente del momento por ejemplo una característica entre otras de ese ambiente fue la sustitución de los antiguos bufetes individuales de abogados por los nuevos escritorios o asociaciones de abogados para prestar servicios profesionales a las compañías petroleras a las firmas importadoras y a las industrias que comenzaban a nacer así por ejemplo el escritorio vance representante de varios bancos extranjeros el escritorio pietri de las compañías de petróleo el escritorio maury y asedo toro también abogados petroleros el escritorio arismendi representante de casas mercantiles locales etcétera el número de ingenieros era reducido quizás por causa de la escasa actividad de construcciones públicas y privadas los médicos eran los profesionales más numerosos y entre ellos se encontraban varios muy distinguidos que ejercerán importante influencia en las ciencias médicas nacionales jesús rafael risques salvador córdoba domingo luciani jose izquierdo fermín díaz juan y turbe enrique tejera martín vegas leopoldo aguerrevere jesús rode y sandro lo pavilloria julio garcía álvarez gustavo h machado pedro gonzález rincones y jose ignacio baldó entre otros estaban recién fundadas la policlínica caracas y la clínica luis razzetti y hoteles en la ciudad existía un pequeño número de restaurantes entre los primeros destacaba el pabellón del hipódromo y en los segundos el recién construido majestic habían surgido además del banco de venezuela que ya existía tiempo atrás el banco caracas el banco venezolano de crédito y el banco mercantil y agrícola y actuaban en la ciudad agencias del nacional city bank of new york y del banco holandés de las islas occidentales el mundo cultural presentaba características trágicas pues la universidad central de venezuela no contaba sino con 800 alumnos inscritos en sus seis facultades y unos 460 estudiantes efectivos la más numerosa facultad era la de ciencias médicas con 450 alumnos y las más reducida la de farmacia con 79 alumnos la obra reformista realizada por rubén gonzález y sus antecesores desde el ministerio de instrucción pública abrió un poco los cauces de la enseñanza pero todavía no comenzaba a tener repercusiones en la vida nacional se iniciaron entonces algunos colegios privados para niñas y varones cuyo influjo no se podría percibir sino décadas más tarde estaba comenzando a desaparecer el grupo generacional que había visto surgir a juan vicente gómez en 1908 y ya se notaba el impacto del freno cultural del gómezismo sobre las generaciones vigentes la biblioteca nacional se mantenía en estado de pobreza en cuanto al número de volúmenes las bibliotecas privadas que llamaban más la atención de los visitantes eran las eclesiásticas y entre ellas la de los padres capuchinos que lucía como obra rara la edición chilena de las obras completas de andrés bello la del seminario interdiocesano con 11.000 volúmenes y la de monseñor nicolás et navarro entre las bibliotecas jurídicas se destacaban la del doctor alejandro pietri y la del doctor nicomedes zuloaga la biblioteca de la academia nacional de la historia era la biblioteca especializada más amplia la de la academia de la lengua resultaba bastante reducida pocas de las bibliotecas particulares más importantes y exceptuando la de alfredo yan pasaban de 3.000 volúmenes entre ellas las de eduardo rowl el doctor pérez y el doctor jm núñez ponte caso especialísimo era y lo sigue siendo todavía la biblioteca del doctor pedro manuel arcaya con unos 50.000 volúmenes instalada en su propio edificio y muy rica en diversos campos del saber humano la escasa afición por la lectura de la cual era indició el hecho de que sólo un mínimo número de personas poseía bibliotecas particulares la ponía de manifiesto la existencia de apenas cuatro librerías en toda la ciudad en el mundo artístico el panorama tampoco era halagador jose antonio calcaño narra que mientras los músicos de la colonia a pesar de las grandes dificultades de entonces en materia de comunicaciones conocían a haying a mozar y a pleyel que en aquellos tiempos eran los más recientes de la época para nuestros compositores desde los tiempos de guzmán hasta 1919 el autor más conocido era chopín fallecido 60 años más atrás y sólo a principios de siglo se comenzaron a tocar en caracas pequeñas piezas de piano de grig es posible darse cuenta de ese ambiente con el hecho señalado también por calcaño de que cuando monseñor bartolini secretario de la anunciatura y discípulo de pero si quiso ejecutar en caracas la resurrección de lázaro uno de los oratorios de su maestro no le fue posible conseguir en toda la ciudad sino un oboe y no hubo manera de hallar un fagote circunstancias especiales llevaron fuera de venezuela a juan vicente le cuna a juan bautista plaza a ascanio negreti y a otros que quizás trajeron a caracas el comienzo de un esfuerzo musical reducido a escasos grupos y no comprendido por la mayoría narra también calcaño la influencia de algunos extranjeros como factores de impulso a la actividad musical en la ciudad por ejemplo el escocés richter que mostró en caracas la música de debucía un grupo que se entusiasmó con ella y que además obtuvo algunas piezas de rabel faurei y otros dos holandeses biteven y mars pianistas aficionados el brasileño lesi el francés gadín ambos violinistas alrededor de ellos se formó un animado pero reducido grupo el señor isaac capriles dispuso de un fonógrafo que permitió oír algunas grabaciones de wagner y mozart todo ese entusiasmo culminó en la creación del orfeón lamas y de la orquesta sinfónica de venezuela resultado de una labor incansable llevada a cabo por vicente emilio sojo la música había comenzado a ser conocida pero sólo como patrimonio de un reducido grupo a la gran mayoría de la ciudad no le interesaba ni importaba así cuando en 1933 claudio arrau visitó caracas su concierto fue ante un público especialmente reducido en el campo de las bellas artes la situación no era más propicia enrique planchart en 1920 escribía que aunque había pintores venezolanos no podía hablarse de la existencia de una pintura venezolana el mismo planchart se atrevió en 1930 y sin éxito a proponer la apertura de un museo de pintores venezolanos para conmemorar el centenario de libertador y nos dice que además de los dos o tres pintores que con relativo y buen éxito había abierto en diversas oportunidades exposiciones particulares había otros de indiscutible talento estudio y mérito artístico que apenas son conocidos de las pocas personas que entre nosotros se interesan realmente por la pintura y añade que el número no es grande en verdad pero tampoco es desdeñable de las afirmaciones de planchart se deduce que sólo dos o tres habían abierto exposiciones particulares uno de ellos cabre que su buen éxito había sido relativo que el número de pintores conocidos y no conocidos no era grande y que pocas personas se interesaban por la pintura los pintores señalados por planchart son apenas 14 y hoy sabemos que la gran mayoría de ellos se había formado afuera sobre todo en francia y españa lamentablemente el círculo de bellas artes iniciado el año 1912 por las gestiones de leóncio martínez y que logró un grupo algo numeroso de entusiastas cuyo mantenimiento hubiera podido resultar de extraordinaria influencia cultural en el país no llegó a permanecer mucho tiempo antes del círculo había tenido cierta importancia la academia nacional de bellas artes que tampoco pudo subsistir el círculo había servido también de inicio para un grupo de acción cultural con el padre borges el hoy gonzález rómulo gallegos julio planchart y fernando paz castillo desapareció en 1916 y sus miembros se dispersaron unos fueron a europa y otros permanecieron en caracas ese año llegaban a venezuela como anota alfredo boulten mutzner rumano y nicolás ferdinandoc ruso cuyas influencias respectivas en federico brandt en monasterios y en armando reverón fueron decisivas aparece entonces como figura de primer orden manuel cabré venido de francia y matizado por renoiri como hemos dicho uno de los pocos que lograba exhibir sus pinturas ante el atónito público caraqueño que probablemente no lo entendía en el campo de las letras la situación no era distinta había firmas consagradas de evidente prestigio como manuel díaz rodríguez pedro emilio col césar sumeta y otros comenzaron a brillar algunas figuras como andrés eloy blanco y rómulo gallegos y apuntaban nombres de figuras de relevancia por ejemplo mario briseño iragorri y arturo uslar pietri en el campo de la historia vicente lecuna caracción o parra león monseñor nicolás e navarro vicente dávila y pedro manuel arcaya publicaron sus eruditos trabajos no había aparecido sucesora el cojo ilustrado y las actividades literarias salvo en contadas ocasiones sólo se conocían en libros publicados con el patrocinio del estado o con excepcionales esfuerzos particulares de valery en la tipografía americana juan de guruseaga en la tipografía vargas y caracción o parra león en la editorial suramérica la prensa diaria estaba reducida al ya clásico el universal la religión el heraldo el nuevo diario como periódico oficioso del régimen y comenzó a aparecer la esfera a estos diarios se unían algunas revistas privadas de escaso tiraje y circulación el cuadro físico de caracas que nos presenta un hombre como josé gilford tol no era grato y lo manifiesta aludiendo los innumerables tormentos de una ciudad que le crispan los nervios el tranvía las cornetas de autóvil la ortofónica el radio la gente que a cada instante toca el timbre de la puerta los cañoneros los muchachos que gritan su granjería los visitantes latosos le espantan las inhabitables casas caraqueñas de gente mediana casas partidas en dos con su horrible pared del frente su patiecito exiguo sin verdura ni flores su galería insoportable en las horas del calor sus dormitorios a donde no entra nunca el sol de la mañana y desde los cuales no se ven nunca las montañas marco artístico del valle de caracas ni el cielo ni las nubes que pasan y concluye vámonos a las urbanizaciones vámonos a la florida delicia el silencio siquiera por las mañanas y por la noche las rosas la blanca reina de las nieves la roja reina del paraíso los árboles que convierten todas sus hojas en corona de flores el apamate la maría el araguaní los pájaros cantores un turpial un moriche o una paraulata y las verdes hortalizas y los perros en libertad y en libertad los corazones capítulo 11 renace la ciudad hemos hecho referencia a la negativa repercusión que tuvo en caracas el interés de juan vicente gómez en la ciudad de maracay por eso es significativo en la historia de la ciudad el hecho de que el general eleazar lópez contreras al asumir el 17 de diciembre de 1935 la presidencia de la república al fallecer juan vicente gómez y una vez que tomó las medidas que la prudencia aconsejaba dada la situación general del país consideró necesario trasladarse de inmediato a caracas el general fue recibido por la ciudad como lo indica la prensa en medio de una insólita manifestación la historia política venezolana correspondiente a esos años no ha permitido darse fácil cuenta clara de lo que significó el cambio que entonces se comenzó a operar en la ciudad para 1936 caracas tenía 203 mil 342 habitantes el censo de 1941 demostró que la ciudad había subido a 269 mil 30 habitantes según informaciones que suministra rafael lorenzo fuentes la ciudad disponía en 1938 de 5 mil 695 automóviles mil 709 camiones 466 autobuses 502 camionetas y 213 motocicletas las cantidades se mantienen más o menos dentro de esos límites hasta 1944 probablemente a causa de las restricciones impuestas por la guerra mundial fuentes menciona que sus cálculos para el año de 1938 dan un promedio de un automóvil por cada 43 habitantes tales noticias nos proporcionan ahora una idea relativa bastante clara del estado de la ciudad de entonces daba la apariencia que era una urbe apacible acostumbrada a estar tranquila pero afortunadamente la ciudad tuvo un centro impulsor extraordinario el presidente lópez contreras creó en 1937 una comisión de urbanismo integrada por arquitectos venezolanos y con el objeto de estudiar los problemas del desarrollo de la ciudad inmediatamente después el gobierno nacional contrató a un grupo de urbanistas franceses para asesorar la preparación del plano regulador de la ciudad ese plano fue presentado y aprobado en 1939 el doctor carlos raúl villanueva factor importantísimo en su concepción y ejecución advierte que el mismo tenía previsto una nueva ordenación integral de la ciudad hecha racionalmente para asegurar un desarrollo armónico de la misma el doctor villanueva menciona que como a él le fue encargado por el gobierno nacional el plan de conjunto se propuso hacer efectivo el desarrollo de la ciudad sobre un eje central que sería la avenida bolívar esta avenida se iniciaría en una plaza que se pensó ubicar frente a la colina del calvario y a la cual tendrían que llegar necesariamente la hoy avenida san martín especie de continuación de la antigua carretera de acceso a la ciudad desde el centro y oeste del país y la hoy avenida sucre continuación del acceso a la ciudad desde el puerto de la guaira el punto de conjunción de esas tres grandes avenidas lo formaría esa plaza monumental mencionada cuyos alrededores tenían que ser totalmente transformados la avenida bolívar como eje central de la ciudad debía estar rodeada de jardines y vías de servicio y su función en el tránsito la completarían otras dos avenidas paralelas a la misma una al norte y otra al sur y varias otras perpendiculares para formar así una nueva red vial pero la ciudad necesitaba además de vías de tránsito un nuevo resurgir espiritual para ello en el programa presentado por el presidente lópez contreras a la república el 21 de febrero de 1936 estaba prevista una total transformación del país que preveía un nuevo concepto de la educación encaminado a capacitar a la población para enfrentarse a la lucha por la vida esa decisión repercutiría en la estructura física de caracas la vida de caracas se manifiesta vivamente en una intensa actividad política que a veces llega hasta adoptar características trágicas como sucede el 14 de febrero de 1936 la adopción de medidas de orden público la celebración de mítines manifestaciones y declaraciones políticas la realización de elecciones la circulación de periódicos y revistas de vida efímera etcétera el nuevo circo lugar preferido para las manifestaciones políticas deja de ser un mero sitio de espectáculos taurinos para convertirse en lugar de debate público de los grandes temas nacionales la guerra mundial crea nuevas preocupaciones a la ciudadanía de caracas que lamenta la muerte de roosevelt cuando acontece ese doloroso hecho y celebra con alboroto la toma de parís por las fuerzas aliadas la ciudad contempla con extrañeza pero con agrado que el presidente medina puede salir dos veces de viaje y regresar a su oficina de miraflores a caracas vienen de visita jefes de estado de otros países toda la época se caracteriza entonces y como era lógico por violentos cruces ideológicos que a veces no permiten observar las realizaciones concretas transformadoras de la ciudad en ese sentido surgen en caracas además de nuevas concepciones de la enseñanza varios centros culturales que en ciertos aspectos serían definitivos para la historia de la ciudad debe mencionarse entre ellos el instituto pedagógico nacional construido en el paraíso el museo de bellas artes y el museo de ciencias en el parque los caobos el propio despacho de educación en la esquina del conde y los nuevos institutos educacionales liceos y concentraciones escolares las labores de cambio urbano resultaban en extremo difíciles tanto por la penuria fiscal como por las dificultades de disponer de materiales de construcción pero para la ciudad quizás el acontecimiento más importante es el comienzo de su transformación urbana al ser reurbanizado totalmente el miserable barrio del silencio ubicado en las laderas de las colinas de calvario cruzado por calles estrechas lleno de viviendas insalubres y poblado de miseria el barrio era un obstáculo gravísimo para la transformación de la ciudad en el plan del doctor villanueva había un conjunto de previsiones que parecían ilusiones demoler toda esa ruina construir edificios bajos sin aglomeraciones humanas cada edificio estaría alrededor de un jardín interior que serviría de lugar de esparcimiento a los pequeños grupos de familias que habitarían la construcción todo el conjunto rodearía esa gran plaza de que antes se ha hablado y de allí partiría la avenida bolívar caracas tendría una nueva forma villanueva habla de las enormes dificultades técnicas la oposición de los propietarios de inmuebles la falta de dinero etcétera era como dice rotibal una acción revolucionaria desde el punto de vista urbanístico era volver a dar vida a la ciudad el gran mérito del presidente medina angarita fue haberlo logrado el 25 de julio de 1942 dio el primer piquetazo en la casa número 23 de la barriada que iba a ser transformada en poco tiempo la obra quedó terminada ese día 25 de julio de 1942 termina la historia de caracas y comienza la caracas contemporánea esa por la crimper esfera en las marlas y y lo pasan a la película una salida rueda la escuela Gracias por ver el video.